Hola, bienvenidos, buenas noches, mi nombre es María, él es Arturo y hoy vamos con el episodio número 39, según veo anotado aquí, con el maravilloso Abel Castro. Sí señor, vamos a estar conversando dentro de unos minutos con él, pero tenemos unas noticias que de verdad los van a sorprender. Tenemos información que darle. Confidencial. Ya no tanto. Es exclusiva. Ok, la primera, mañana va a salir un video que hicimos el sábado en Barcelona, junto a unas personas maravillosas que se encargaron del estilismo, del maquillaje, la modelo estuvo fenomenal, y tuvimos de asistente José Sanabria. De asistente, el y de esclavo. De luminito, de luminito. José Sanabria que me lo estuvo apoyando durante ese evento, de hecho la modelo es modelo de Sanabria Models. Sí, una muchacha bellísima que vamos a estar haciendo un video, que hicimos un video saliendo de la zona de confort, que yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los fotógrafos. Entonces, lo hicimos utilizando ópticas que no son de mi agrado para hacer retratos, pero precisamente... ¿Puedo decir qué óptica es? Sí, bueno, no, sí, sí. Sí, claro, porque es el 30 milímetros F3.5 de Meyer Optics. Ni siquiera es luminoso, y tampoco es un lente de 85, 135, que uno dice, oye, este es el lente que normalmente uso. Pero a mí me encanta, primero, romper esquemas, y segundo, me encanta salir de la zona de confort, porque es lo que nos permite ahora, María Betania, a tratar de buscar nuevas maneras de expresión, nuevos lenguajes para poder empezar a trabajar en la fotografía. Yo tengo un par de años viendo cómo este individuo trabaja, y ese día lo vi, pero pariendo. Sí, sufriendo, porque, claro, uno ve los resultados y no los resultados que uno te ha acostumbrado a ver. Claro, te acostumbras como a la edición del 135, del 85. Entonces tú dices, Dios, pero es que, ¿sabes? Y en 3.5, que todo prácticamente sale enfocado, pero bueno. Que Arturo prefiera morirse antes de poner ese 85 en 1.8. Sí, exacto. Entonces uno dice, bueno, pero espérate, ¿cuáles son las ventajas que me da esta óptica? Y déjame sacarle provecho. Y en base a eso construimos el video que a mí me parece que quedó espectacular. Fenomenal. Quedó espectacular porque en verdad creo que es algo que tenemos que hacer todos y definitivamente siempre hacer las cosas con las reglas no escritas de la fotografía. Te asegura que vas a tener una estética o por lo menos vas a estar cerca de la estética deseada, ¿no? Pero saliendo de eso te ayuda a hacer ejercicios que te permiten crecer. A moverte. A moverte. Sí, hay que entender de que lo importante es lo que está detrás del visor y no lo que está delante del visor. Y que tenemos que buscar la alternativa y qué es lo que podemos expresar con esas herramientas que tengamos, ¿no? Por eso del 1855, porque esto viene siendo más o menos un 1855, no en precio, pero sí en luminosidad y en ángulo de visión, que no es el más favorecedor para hacer retratos. Pero yo no creo que la construcción de un 1855 sea igual que la del 35 de Mellerón. No, 30, 30. Pero es una cosa, sí, sí, pero es una cosa espectacular, excelente. De verdad que la definición todo es otra cosa. Pero mañana vamos a estar haciendo retratos con eso. No sé cómo está la gente por ahí que ya nos están saludando. Saludándonos, se conectó Michelle, nuestro amigo que está en México. Un abrazo para Michelle. Alejandro de Membresías del Canal. Qué bueno. Sergio, que me dijo que no era Max Sergi, sino Sergio. Sergio, ok. Pero tenemos una notición que ustedes no se van a imaginar. Ok, yo hice una movida aquí. Yo fui la propia Jocoborno de esta banda y decidí separarme. No, mentira, mentira. No se va a separar, no digas eso porque la gente va a creer que es verdad. No, no, mentira. Había estado como dándole vueltas a algo. Oigan esto, oigan esto. Ya, espérate, espérate. Hermano, pero me vas a dejar. Espérate, ¿dónde está la musiquita? No, está en Nueva. Esta tampoco, ya va. Ahora sí. Mañana publico mi primer video de YouTube yo sola en mi canal. Quería como enfocarme en ciertas cosas que a mí me gustan mucho, que quizás en el canal no se tocan tanto porque son públicos diferentes. Voy a publicar el video mañana jueves a las 6 de la tarde, creo. O sea, todas las personas que nos están escuchando tienen, déjate los dedos, es que estás un poquito nerviosa, tienen que suscribirse al canal de María Betania que va a estar haciendo contenido súper increíble. Bueno, tiene un camarógrafo que es la hostia, como dicen aquí. Mira, los he visto mejores, de verdad. Pero sí, mañana voy a, ahorita voy a publicar, ahorita voy a publicar, ahorita les paso el enlace del canal. El primer video está hecho con mucho amor, con mucho mimo, con mucho nervio también. Pero espero que les sirva. Este es un proyecto que tenía ya cocinándolo varios meses, pero estaba que lo hacía el paso, que lo hacía el paso. ¿Cómo es mi canal? Es que yo no sé cómo se llama mi canal. Se llama María Betania, ¿no? María Betania, sí. María Betania, normalito. Mira. Diego se acaba de suscribirse. Gracias, Diego. Se acaba de ser miembro del canal. Qué bueno, Diego. Mientras ella busca eso, déjame dar la información sobre todo para la gente, los miembros y los patreons del canal. Estamos haciendo fotografía de productos los fines de semana, los domingos. Este domingo pasado hicimos las primeras pruebas de fotografía de productos sobre fondo blanco, la típica fotografía para Amazon y todas estas cosas. Tener el fondo blanco perfecto, hacerlo de una manera muy sencilla, enseñar todo el procedimiento. La semana que viene vamos a enseñar el revelado y todos los domingos tenemos un webinar en vivo. O sea, no estamos haciendo videos grabados para los suscriptores, perdón, para los miembros y para los patreons del canal, sino que lo estamos haciendo en vivo porque tenemos el feedback inmediato. Cometemos errores, aprendemos. Ustedes también aprovechan de hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, los invitamos a que se unan a esa familia que tenemos nosotros tan hermosa, que ya son más de 150 personas, creo que ya estamos por ahí. Y además que tenemos un grupo también de Telegram donde, bueno, eso nos caen a preguntas, nos reímos muchísimo y que vamos a tener un reto para este mes fotográfico que las personas, las tres personas que reciban más votaciones de ese grupo de Telegram, que es el mismo grupo de los miembros del canal y obviamente del Patreon, van a estar, la vamos a publicar tanto en el canal como en las redes sociales para impulsar a la gente que también nos está apoyando a nosotros. Entonces, no dejen de pasar esa oportunidad que ahí tienen más de 120 videos ya, tutoriales de todo tipo, webinars detrás de escena, cosas que nos pasan y que las pasamos riquísimos interactuando día a día con todas las personas que nos apoyan a través de ese nuevo grupo de Telegram. Ah, sí, le estabas comentando lo del Telegram. Ahí puse un comentario, es Mario Betania, todavía estoy pensando en el nombre. Si tiene alguna sugerencia también sería bueno porque, no sé, el punto es que mañana a las 6 vamos a estar estrenando el video. Yo voy a estar ahí respondiendo sus mensajitos. Va a estar. Y acepto sugerencias y comentarios y todo. Lo va a preestrenar. Ajá, eso. O sea, va a ser un preestreno para que ella va a estar conectada en el momento que salga en el aire y ustedes puedan interactuar de manera directa con ella. Entonces, necesitamos que apoyen a todos, a la apoyan. O sea, todos los que vayan a ver este podcast tienen que salir de aquí, después que terminen de que Abel nos dé la palabra clave y todas esas cosas, tienen que salir de aquí directo a suscribirse al canal de María Betania. Aprovecho para saludar a Edu que se conectó y también se va a suscribir, gracias. A Antonio Garci que acaba de dejar un comentario, un abrazo para ti. Y Gabriel González pregunta, ¿y diferencia entre Patreon y miembros? Sí, los beneficios para las personas son los mismos, los beneficios para nosotros del canal son diferentes. Pero sí, es lo mismo para ustedes, es transparente. Lo que pasa es que YouTube cobra una comisión mucho mayor de la que cobra Patreon. Sí. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, es que me voy a poner esto. Ya pasaste el nervio de decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, este video está grabado de hace por lo menos más de un mes y escrito, ¿sabes? Es escrito, tiene como tres meses de desarrollado. Yo le decía, ¿para cuándo? Es que no sé, es que no sé, es que no sé, es que me da pena, es que me da miedo, es que no sé qué cosa. Y dice, grábalo, grábalo, grábalo. Y yo le digo, ya lo grabé, me dice, edítalo. Y yo, ¡ay, mañana! Y yo estoy seguro que va a ser un éxito y que en cuestión de muy poco tiempo va a tener muchísimos más suscriptores que Social Arte. Ok, no consiguen el canal, demen un segundito. Y ella les va a decir cuál es el canal y la puedan seguir por ahí. Lo que pasa es que ella ni siquiera sabe cuál es el canal. Sí, la verdad es que todavía no lo sé. Entonces, mientras ella termina de hacer eso, yo lo voy a estar invitando también. Y no sé cómo se buscan los canales aquí. Es que el domingo, ¿no sabes tú qué? Bueno, dile que el final del video, para que se quede hasta el final. Ah, sí, les voy a dejar el enlace en la caja de descripción del... Pero sí, y de verdad que, o sea, el video es María Betania, ¿saben? O sea, van a ver cosas que se van a partir de la risa porque ella es así, genuina, ¿no? Entonces, aprovechen y se unen por ahí. Ok, entonces nada, vamos a llamar a Abel, ¿no? El invitado, porque pareciera que el invitado fueras tú y no Abel. Lo siento, Abel, lo siento. Ok, que fue uno de los primeros fotógrafos con los que tuvimos contacto aquí nosotros en España. Sí, hicimos un video con... Él nos asistió en un video que hicimos de Profoto. Nosotros hemos tenido luminitos bien interesantes, ¿no? Sí, súper luminitos. Y dije, guau, ¿quién fue tu luminito? Abel Castro, nada más y nada más. Sí, sí. ¿A quién lo estamos llamando? Ok, vamos a hablar con Abel. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Bienvenido a SocialArte, bienvenido a tu canal, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Feliz de tenerte aquí porque, ¿sabes? Yo estaba comentando ahorita con María Betania que con uno de los primeros fotógrafos que nosotros tuvimos contacto aquí en España fue contigo. ¿Quién es? Y nos aprovechamos de ti, inclusive, porque te utilizamos como asistente de iluminación, me acuerdo yo, en un parque donde estábamos pasando un poquito de calor. No me acuerdo, pero estaba algo... Se pasó mucho calor, sí. Se pasó mucho calor ese día y de verdad que la pasamos increíble. Abel es una persona extraordinaria, un excelente comunicador, un amante de la luz y un amante también de romper reglas. Que es una de las cosas que más me atrae de tu fotografía y de ser irreverente en las cosas que haces y cómo las haces, ¿no? Y siempre había tenido las ganas de invitarte de hace tiempo y, de hecho, habíamos quedado una semana atrás, pero no sé qué pasó a uno de los dos que se le olvidó la cosa. Se le fue la cosa y no importa, pero ahorita estás aquí y sé que vamos a aprovechar muchísimo. No sé si María Betania quiere decir agregar algo. No, intentaba. Nos tomamos una cervecita. Bueno, tú te tomaste una cervecita con él. Yo no, yo no bebo, pero... Sí, ese día fue genial y la verdad conocí a Abel trabajando. Nos comentó lo de los flashes. Habíamos trabajado con Profoto C esa tarde y es un grandioso ser humano y un fotógrafo que admiro terriblemente. Sí, de verdad que tenerte aquí es un placer, Abel, de verdad que sí. El placer es mi hombre. Pero bueno, nada, preséntate tú mismo también, dile quién eres. Bueno, obviamente un fotógrafo, fotógrafo de retrato, fotógrafo de boda, ha hecho fotografía de productos que no me enteré. Fue hace poco que también le metías al producto porque yo pensaba que no hacías eso, pero fíjate que me enteré hace poco en un video de Rubén que me encantó la entrevista que te hizo también a la... ¿Y sabes lo más grande de la entrevista? ¿Lo qué? ¿Qué fue lo mejor de la entrevista contigo? Coño, que te dejó hablar. Te dejó hablar. Te dejó hablar, no lo puedo creer. ¿Sabes que yo tuve una entrevista con él que los primeros 15 minutos... La vi, la vi. Yo tuve 15 minutos viendo la cámara y decía, bueno, pero este carajo no me va a dejar hablar. Y bueno, pasamos el riquísimo, ¿sabes? Pero bueno... Eres el tercero que me lo dice. Sí, te dejó hablar. Yo le decía, no puedo creer, Abel está hablando. ¿Qué le pasa? Debe ser que se sentía mal ese día, estaba triste. Alguna cosa tuvo que haber pasado con Rubén ese día que de verdad que te dejó conversar, pero de una manera tan rica que me encantó la entrevista, me decirte. Pero preséntate, porque tampoco... No me voy a poner en el plan de Rubén que no te voy a dejar hablar tampoco yo a ti, ¿no? Lo mío es muy sencillo. Yo soy fotógrafo por pasión. Me apasiona la fotografía. Después la convertí en mi profesión. Pero primero siempre va a ser mi pasión. Y eso de que rompo las reglas o de que no estoy aburrido de las reglas es fruto de varios pasajes por los que los fotógrafos solemos pasar, ¿no? De crisis creativas o existenciales o de fotografía, ¿no? Esto que estoy haciendo me hace feliz, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, mal, regular, ¿no? ¿Cómo lo calibro? Y me puse a estudiar, sobre todo, composición de manera obsesiva. Y en ese estudio me di cuenta de que a todo, a casi todo lo que le llamamos reglas, no son reglas y que gran parte o un gran número de ellas están basadas en una mentira, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo la regla de los tercios, que todo el mundo la nombra, la dice, la cuenta, la explica. Pero la regla de los tercios es una versión simple, muy simple, de lo que es la proporción aurea. Y cómo distribuyes los elementos en la escena, ¿no? Entonces el ejemplo más claro es poner en Photoshop la herramienta de cortar y puedes poner en la previsualización de las guías, que sea la regla de los tercios, la estira aurea, la proporción aurea, las diagonales o lo que quieras. Y tú ves la diferencia, ¿no? Entonces ya me puse a investigar un poco más de dónde venían las cosas, la historia, ¿no? De dónde viene. Claro, te das cuenta de que la regla de los tercios, la primera vez que está escrita, no tiene ni 70 años. Y me pareció curioso. Y seguí investigando y me di cuenta de que todo era mentira y que al final, no sé por qué, no sé, eso sí que no tengo ni idea, de que los fotógrafos hemos aceptado esto de las normas. Hemos aceptado que la persona tiene que mirar al lado largo, de que el horizonte tiene que estar recto, de que una sombra negra empastada es fea o es mala. O sea, hemos admitido como muchas cosas que coartan nuestra libertad. Y por mi historia y por mi trabajo, he compartido muchas tardes y comparto muchas amistades con pintores, con músicos, con escultores, con poetas. Y, joder, en ninguna disciplina artística hay semejantes reglas tan tajantes o que se explican de manera tan tajante. Entonces, luego tú te das cuenta de que en la cocina, en la música se ha evolucionado un montón, en la pintura se ha evolucionado un montón, en la ilustración se ha avanzado un montón, pero en la fotografía, a nivel fotográfico, no de la técnica con la que la consigues, sino a nivel de la foto en crudo de cámara, no se ha evolucionado tanto. Y nos hemos convertido un poco en faltos de personalidad fotográfica. Entonces, se ha establecido como que la personalidad fotográfica son los que exponen en museos o en galerías, porque hacen obra personal, pero en los demás ámbitos no. Curiosamente, uno de los ámbitos que en años estuvo denostado, como es la fotografía de bodas, de repente se empezó a imponer el criterio y el gusto del fotógrafo. Y ahora ya hay fotógrafos de autor que fotografían bodas. Pero hay otros ámbitos de la fotografía que aún no hemos dado ese paso. Lo han dado en un tipo de fotografía, como la de bodas, que estaba más estigmatizada, y en otros no. Entonces, a mí me da mucha rabia ver a gente con talento, con inquietudes, que luego, por cobardía, por miedo a que le critiquen la foto, por miedo a que no la pueda vender, o que su estilo no lo pueda vender, se quedan en ese cumplir las reglas y ya está. Horizonte recto, regla de los tercios, no hay luces quemadas, no hay negros empastados, mi foto es buena. Y ves cómo se van consumiendo poco a poco. Y a mí me da muchísima rabia. ¿Tú crees que eso sea proceso de los comunicadores, docentes, que castran a la persona o le guía un camino? Yo considero que las reglas, uno tiene que conocerlas, ¿no? Por lo menos conocerlas como tú las conoces y después decir, mira, ¿sabes qué? Me importa un carajo. Vamos a empezar a romper y vamos a empezar a crear y vamos a empezar a divertirnos, ¿no? Que es lo básico. Pero, ¿tú crees que en ese proceso que la gente se queda respetando todas las reglas es por decisión propia, es por castración de un tercero, es por miedo a atreverse? O sea, tú como experiencia de docente que has estado recorriendo España y mucho más, dando muchísimos talleres, que por cierto después vamos a hablar de tu confinamiento en Valencia cuando quedaste atrapado en uno de esos talleres, por ahí uno de esos workshops. Pero, ¿a qué crees tú que se debe? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que es lo que pasa? Hay una parte de formación, un porcentaje muy elevado de formación, porque tú lo vives desde hace ya muchos años en tu canal. ¿Cuánto te puede costar explicar a alguien normas compositivas? O decirle, mira, la regla de los tercios, no hagas un negro en pastado, que tal y cual, y ya está. Yo creo que tenemos responsabilidad todos los que en mayor o menor medida nos dedicamos a la formación, sobre todo en las escuelas. Creo que se ha explicado muy mal en las escuelas, muy mal. Y de hecho, se ha explicado tan mal que canales como el tuyo, como el de John, como el de Edu, como el de Garci, tienen una importancia máxima, porque les contáis las cosas más crudas, más directas, más de cómo lo ves tú, sin que sea... A mí me cuesta mucho cuando en una escuela le dicen tú haces esto así siempre. Y es de, joder, tío, que esto es una expresión artística. La fotografía es una expresión artística. Claro. No es matemática avanzada pura. No es... Igual no es como tú me dices. Igual si le hago de otra manera, igual expreso mejor lo que yo quiero expresar. Sí, definitivamente. Y yo creo que hay en ese dogma de la enseñanza, creo que hay gran parte del error. Y luego hay una cosa que es otro porcentaje, que es más pequeño, pero existe, que es que los fotógrafos somos muy capullos. Porque a ti hay un fotógrafo que te enseña una foto y lo primero que te sale es criticarlo. El horizonte está torcido, el negro está empastado, el no sé qué... Es verdad. En vez de decirle lo que te gusta de la foto, lo que te llama, lo que te puede motivar esa foto, lo que te puede transmitir, le decimos lo que no nos gusta. Lo primero que decimos es lo que no nos gusta. Y luego ya, si es caso, decimos lo que nos gusta. Creo que somos un poco capullos a ese respecto y yo me incluyo, porque yo he estado ahí. Y aún hoy, hay veces que en determinadas circunstancias me cuesta no salir por esa vía. Me cuesta hacer el ejercicio y decir, vale, voy a... pensar en qué quería él transmitir con la foto y si lo que ha hecho tiene sentido o no tiene sentido para mí. Entonces, yo creo que también ahí hay una parte de los fotógrafos que somos un poco capullos, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, yo me acuerdo una anécdota de una escuela donde nosotros vivíamos en Venezuela de fotografía, ¿no? Y estaba... Esa escuela tenía una exposición a final de año. Obviamente no voy a decir el nombre de la escuela, ¿no? Entonces, Abel, yo invité a un fotógrafo amigo mío que era un tipo que había ganado premios internacionales y premios nacionales de fotografía a la exposición y le dije, mira, vamos a ver esta exposición que es en Valencia y vamos a verla juntos. Y el tipo viene conmigo y obviamente era un... esos tipos que tenía de horizonte siempre torcido, que si le gustaba mucho la foto la rompía. Era esa propia persona de que te rompe todos los esquemas todo el tiempo porque no se siente cómodo siguiendo las normas, ¿no? Entonces, se me parece a ti en ese sentido. Entonces, él agarra y me dice, yo lo invito, y él me dice, oye Arturo, pero este fotógrafo es bien prolífico, ¿no? ¿Sabes? Hay 40 fotos y 40 fotos del mismo fotógrafo. O sea, y no, no era el mismo fotógrafo, Abel, eran 40 alumnos que habían sido guiados todos hacia el mismo camino porque había una sola verdad absoluta, ¿no? Y ahí es donde yo veo la tristeza hacia dónde va la fotografía en algunos casos cuando es mal guiada y es mal enseñada porque al final terminas teniendo clones tuyos o clones de lo que tú consideras que debe ser la fotografía y no la visión de cada uno de nosotros que creo que es lo que importa, Pero creo que en ese caso específico que Abel comenta, ¿no? De que él primero revisó toda la parte de composición, la estudió, quizás la puso en práctica y fue cuando se dio cuenta de que mira, quizás esto no debe ser así, ¿no? Pero hay que recordar o mencionar que estoy hablando de donde no va debo, perdón, todos estos cánones estéticos y compositivos nosotros los heredamos de la pintura y en la pintura se han estado usando desde que tienen uso de razón, se han ido modificando las visiones estéticas pero a nivel compositivo sigue siendo lo mismo, tanto que veas una obra del renacimiento o una obra expresionista, siempre vamos a ver la parte de ritmo, vamos a ver la parte de color, vamos a ver la parte de la proporción aurea y todo ese cuento y yo creo que debería ser más una queja hacia las personas que tienen la labor de guiar, de enseñarle a los demás fotografía y claro que sí, yo creo que es necesario yo creo que la palabra es guiar, guiar, exacto, tú le puedes mostrar lo que sabes de composición o de iluminación a una persona para que aprenda pero también está en ti como guía, valga la redundancia, que le digas que esa no es la verdad absoluta y que hay un camino de ahí en adelante, el problema es cuando tú te empeñas en que si mi trabajo a mí me gusta y es lo que creo que yo que está bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer los demás y ahí es donde empieza el error. Estoy muy de acuerdo contigo, es más, a mí me sorprende, o sea, yo he vivido, sobre todo los dos últimos años, he tenido muchos miles de fotógrafos cara a cara, no a través de una web o tal, sino cara a cara y yo me he sorprendido mucho porque cuando he salido de mi zona en la que estaba acostumbrado a estar, pues Pamplona, País Vasco, Zaragoza y demás y ya he bajado a otras zonas de España, el tema, el tema de a qué potencia estás disparando el flash y yo nunca digo el número, nunca digo a qué potencia disparo el flash, digo, no tiene que ver porque en la situación que estamos hoy, a la altura que está este techo, a la distancia que está esta pared, la piel de la modelo, el vestido de la modelo, el fondo que he elegido, el objetivo que he elegido, es decir, la distancia focal, si elijo un 50, un 85, un 135 y lo que hoy me pide el cuerpo, a ti mañana no te va a valer para nada y si yo te digo que he disparado a 7 de potencia, te estoy contando una verdad, pero a ti no te sirve absolutamente para nada y la gente se sorprendía porque me decían, Abel, no me quieres decir tus trucos, le digo, no, te estoy enseñando a pensar, te estoy diciendo que a esta distancia, este flash con este diafragma, en estas circunstancias, a mí me pide 7, pero a ti, dentro de una semana, en otras circunstancias, te pedirá 7 y medio, 8, 6 o 5, porque quieres trabajar con un diafragma más abierto, entonces, si yo te digo que es a 7, tú vas dentro de una semana, lo pones a 7 y en vez de a diafragma a 7 disparas a diafragma, 2 con 8, se te va a quemar la foto y como los fotógrafos somos así, no vas a, tu duda no va a ser, Abel me lo ha dicho mal, no, Abel me lo hizo bien porque lo hizo directo y le salió bien, yo estoy haciendo algo mal, con lo cual, la inseguridad se le multiplica por mil y no hay nada peor en este mundo que enseñar a alguien y crearle inseguridad. Definitivamente, tú crees entonces que la gente está en una búsqueda no del entendimiento de la luz, sino de la receta de la luz. Muchísima gente, pero en todo. Sí, bueno, yo lo vivo todos los días en el canal, sí, yo lo vivo todos los días en el canal, me dicen, mira, con qué potencia, mira, vale, yo estaba en Venezuela, que es un país tropical, a las 3 de la tarde, o sea, las condiciones tuyas, en junio, sabes, todo eso depende, porque no es la misma calidad de luz en diciembre que en junio, entonces la gente es como que, ah, pero es que yo quiero los mismos resultados, para tener los mismos resultados, vas a tener que cumplir con todo eso. Me necesitas a mí. Es que ese es el problema, el problema es que venimos de una enseñanza que le decían, pon el flash a máxima potencia, pon diafragma 11, ponlo a un metro y la exposición es correcta. Eso, a mí eso me lo han contado cuando yo vine a Madrid hace muchos años, hacer un máster de iluminación. Tal cual. O sea, me lo dijeron así y yo es de, y si no lo puedo poner a un metro o lo quiero poner a dos o en vez de un octa quiero poner un beauty o quiero poner un snoot o no quiero poner nada, entonces, ¿qué sucede? Ya está, me pierdo. ¿Por qué? Porque lo que me has dicho es verdad que en este caso concreto, solo en este caso y en este sitio funciona, pero yo ya me voy a Pamplona, cambio dos cosas y me funciona nada. O sea, lo que me sale es mal, con lo cual estoy, yo ya es de, pues a mí no se me da bien esto de poner flashes. ¿Cuántas veces no hemos oído la gente que tiene miedo a poner flashes porque le da miedo ese primer disparo y de que le salga oscura o le salga quemada? María. Yo soy, miles de ejemplos. Sí, 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 es que es una cosa que la gente creo que se preocupa como se preocupan por los equipos algunas veces, ¿no? ¿Qué marca utilizas tú? ¿Qué lente utilizaste? ¿Qué cosas? Oye, pero es que la fotografía no se trata de eso, la fotografía va mucho más allá de eso. Ojo, a mí me encantan los cacharros, yo disfruto teniendo un lente 1.4, 1.2, me encantan las cámaras de cierto formato, las otras también, ¿sabes? Yo disfruto la tecnología, pero es que la fotografía empieza a ser fotografía cuando eso deja de ser un problema, porque si no, sencillamente, es un proceso de aprendizaje donde estás o por ensayo y error que nunca lo debías entender, o porque sencillamente te dieron una receta que te funcionó y siempre vas a tratar de fotografiar bajo las mismas condiciones, lo cual es estúpido. También yo creo que hay como una parte de que cuando la gente está empezando, obviamente no tiene criterio absoluto para tomar ciertas decisiones, como qué flash compro o cómo logro que me quede un fondo blanco, entonces siempre estamos como, y me incluyo porque, claro, yo también empecé muy chiquita y no tenía absolutamente nada y yo decía, entonces si me compro esa cámara que tiene esa muchacha, a mí me van a salir las fotos igual de buenas, ¿qué cámara es esa? ¿qué lente estás usando? ¿qué apertura usas? Entonces, claro, para mí resultaba que si quería tener buenas fotos, tenía que comprarme lo mismo o tenía que hacer lo mismo que cierta persona. Es difícil dejar eso porque claramente no tienes idea de qué camino tomar o con qué decisiones empezar. Es que hacer una fotografía es la suma de un montón de decisiones pequeñas. Primero, ¿cuál es el objetivo con el que quiero disparar? Segundo, ¿cuál es el diafragma? Y en función del diafragma, la velocidad y el ISO acompañarán para lo que tú quieras. Tercero, voy a utilizar flash, no voy a utilizar flash, quiero una luz suave, dura, no sé qué. Quiero un montón de cosas que es una suma de decisiones, una toma de decisiones. Si tú se lo pones fácil a alguien y le dices, mira, tú disparas siempre a F8 con un 50 milímetros que vas a tener el foco clavado y demás, seguramente su capacidad de evolución y de expresión de su fotografía y de sentirse orgulloso de lo que hace, cuando tú miras tus fotos en tu casa a solas, te tienes que sentir orgulloso de lo que has hecho, no lo va a conseguir, se va a frustrar y en un corto espacio de tiempo o medio, en función de lo cabezón que sea, dejará la cámara de lado porque dirá, pues esto de la fotografía no es tan divertido, esto a mí no me llena tanto porque estoy haciendo lo mismo y esto es una mierda. Y a mí eso es lo que me da rabia, me da rabia la ausencia de responsabilidad cuando los que nos dedicamos a formar no nos exponemos de esa manera y, joder, y te desnudas y les dices, pues mira, esto no es así, esto es así y habrá uno o dos que te entiendan a la primera, tres o cuatro que te entiendan pasado mañana o la semana siguiente, pero eso va a ocurrir porque lo van a probar, en algún momento lo van a probar y van a decir, pues es que a mí a uno o cuatro y desenfocar mucho el fondo y es de, pues el F8 a mí no me gusta una mierda, yo prefiero el F1-4, pues mi objetivo será comprarme un objetivo que tenga esa apertura o la luz de flash, uy, qué miedo me da, uy, qué miedo me da hasta que de repente lo hacen, lo hacen y de repente dicen, las posibilidades creativas de mi vida se han multiplicado por un millón porque ahora yo creo el escenario con luz que no lo podía hacer antes y como eso, hay mil, pero lo mismo también ocurre con Photoshop o Capture One, ¿no? ¿Cómo has revelado esta foto? Y tú le explicas la filosofía del por qué has hecho lo que has hecho, no del cómo, no de la herramienta concreta de la selección la hago con la varita mágica o la hago con el lazo o la hago con el... No, no, le dices, la he hecho por esto y le cuentas tu filosofía, tu manera de ver, que es lo importante para mí, ¿no? Por eso yo admiro mucho, os admiro mucho a vosotros, os admiro mucho a la gente que os exponéis delante de una cámara sin tener una cara que refleje si te entiende o no te entiende y os dedicáis a contar y a explicar de una manera honesta lo que hacéis. Yo os admiro un montón porque sé lo difícil que es, pero también sé lo bien que lo hacéis. A mí me encanta cuando terminamos un curso y demás y te quedas después charlando y tal y te dicen, joder, pues esto que has hecho también lo hizo tal, no sé qué, pues es verdad, joder, mira, qué guay, qué tal, que no sé qué. Y dices, pues qué bien, qué bien que la gente coja cosas de varios sitios, los sume, los cree suyos y diga, esta es mi fotografía. Y a partir de ahí ya la capacidad de evolución de cada uno. Claro, de eso, de hecho, el podcast no nace por esa razón pero decanta en esa razón de decir, vamos a invitar a gente que tenga visiones diferentes como John Hernández, como Edu, como tú, como todos, pues Rubén. Como Rubén que se acaba de conectar. Rubén que se acaba de conectar, Eric, sabes, porque nadie tiene la verdad absoluta, yo creo que tenemos que exponer nuestras pequeñas verdades o nuestras maneras de ver la fotografía y que las personas que nos escuchen armen su historia, que agarren aquello que les convenga y desechen aquello que no les parezca de cada uno de nosotros porque detrás de todas esas personas que nosotros hemos entrevistado aquí que hemos sido como veintipico personas ya, Porque si tenemos treinta y nueve, nosotros creo que hicimos diez solos y después los demás fueron con puras entrevistas. Tenemos casi treinta personas ya entrevistadas, son treinta visiones que pueden ser semejantes en algunos puntos pero diferentes en otros. Tú estabas la semana pasada cuando yo entrevisté a John y tú estabas en desacuerdo con lo que estaba diciendo John pero eso no significa que no haya, que haya una verdad absoluta de un lado o de la otra. Sencillamente hay maneras de ver la fotografía totalmente diferente así como yo también la veo diferente a él y la puedo ver diferente a ti en un momento dado pero eso es la belleza de la fotografía también el permitirnos ver las diferentes visiones de cada uno de nosotros y que podamos tener ese aprendizaje como tú estás diciendo. Es que eso, a mí lo maravilloso es encontrarme con gente que hace una fotografía y le entiende de una manera distinta que yo porque me aportan y me suman muchísimo más que lo que me aporta alguien que tiene mi misma opinión. Alguien que tiene mi misma opinión me dice estoy de acuerdo y se acabó la conversación ya está, tu evolución se ha acabado ahí cuando te dice pues sí, pero mira, si lo haces así a mí me mola por esto, por esto y por esto con John, que es muy de utilizar luz suave. Yo soy más de luz dura pero a mí lo que hace John es fantástico, fantástico y cómo lo utiliza es fantástico y cómo controla la direccionalidad de la luz con luz suave es fantástica y yo, hay veces que le veo cómo coloca las cosas y yo para mí de esa adentro digo ay, qué cabrón, mira qué bien. Tal, con Garci que estuve el otro día en su estudio creo que fue el viernes pasado y solemos quedar y demás, cada uno tiene su visión pero suman, las dos suman, ninguna resta, ninguna visión resta, pero no resta ni siquiera la visión de alguien que se ha comprado una cámara ayer y empieza a hacer fotos hoy, la de él también suma porque es la visión de alguien que está empezando con la ilusión, con los ojos digamos, más vírgenes para ver o para sentir o para dejar que una fotografía le influya o tal, a mí me parece, a mí, el tener a gente así en una charla o charlar con ellos y demás, para mí es lo más maravilloso que pueda haber porque sales y sales con 10 cosas nuevas en la cabeza, con una visión nueva, sales más evolucionado, sales más completo, es maravilloso. Definitivamente, de hecho, yo, una de las personas que yo siempre digo cuando doy un taller o hablo de fotografía en una escuela o algo, digo que más me enseñó mi hija de fotografía fue mi hija y tenía 5 años, yo le había prestado ya mi cámara que era una Sony A900, ¿sabes? con un 24-70 que pesaba como si, pesaba más que ella, pues casi, la cámara con el lente, ¿no? Y ella, todo el mundo le estaba tomando fotos con celular a ella porque decían que no podían creer que esa bebé porque ella me decía, papi, tú no apareces en ninguna foto, yo te quiero tomar fotos a ti, ¿no? Y entonces, bueno, claro, veo una niñita chiquita cargando esa camarota, todo el mundo le llamaba la atención, yo le compré una cámara de inmediato porque dije, coño, me va a escoñatar la mía, pues me la va a volver ñoña, pues se le va a caer un momento porque no puede con este peso y le compré una y empecé a ver cómo esa niña se divertía, cómo cambiaba los ángulos, cosas que yo no estaba haciendo porque es lo que tú dices, siempre tenemos posibilidad de crecer y de aprender, no importa la experiencia que tenga la persona que estemos al lado porque siempre si nos abrimos a que hay un aprendizaje en todo lo que está alrededor de nosotros, vamos a crecer y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que también es importante recalcar que la manera más idónea para mejorar en la fotografía es practicando, si ustedes no practican lo que consumen de Antonio Garci, lo que consumen de Rubén Gabelli, lo que consumen de Social Arte, ahí ustedes no van a progresar en lo absoluto, no le tengan miedo de equivocarse, aprovechen que el formato digital les da como demasiada banda para ustedes cometer errores y listo, porque si se quedan ahí nada más viendo canales de YouTube o yendo a workshops y se quedan en su casa tranquilos, no va a mejorar nada. No sirve para nada, exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, yo cuando doy las charlas, yo muchas veces les digo, la única diferencia entre vosotros que empezáis y yo es 500.000 fotografías del medio, cuánto tardes en tomarlas dependerá de ti, si haces fotos todos los días por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde tu mejora va a ser muy rápida, si haces fotos una vez al mes pues evidentemente no esperes crecer muchísimo haciendo eso. La única diferencia entre la gente que hacemos más cosas es porque has probado más cosas porque has hecho más fotos, no porque seamos más listos que nadie. O sea, aquí en el mundo del arte en el mundo del arte y en la fotografía como también partícipe del mundo del arte es como que no, ay, el genio, no, perdónen todos, perdónen todos los que nos están oyendo, pero genios nace uno cada 500 o 1000 años y lo siento, pero no somos ninguno de nosotros. Es decir, si tú a partir de los 10 años no tienes una habilidad mega especial, ya no eres un genio. Tal cual. Entonces, por solo te queda la otra parte que es la de hacer, hacer, hacer y hacer. Practicar, practicar. Definitivamente. Si no hay un genio a los 10, pero tus papás te meten en cursos de batería a los 5, probablemente seas John Bonin. Yo les voy a dar una anécdota del canal, o sea, no es un invento de nosotros, es una anécdota del canal. María Betania me dice el otro día hace como un mes atrás y dice, yo estos 3 años del canal he aprendido más de fotografía de lo que he aprendido en toda mi vida. Claro, como estamos dedicados a la fotografía todo el día y nos vemos obligados a practicar, a hacer, a preparar, ¿sabes? Entonces, claro, el crecimiento es brutal, pero es eso. Mira, tú puedes ser la persona más, yo me acuerdo de un ejemplo que me dieron, llámese Cristiano Ronaldo, llámese Messi, llámese Madonna, que son unos genios cada uno en sus áreas, pero esa gente practica, esa gente no es que llega y yo digo, yo soy grande y voy a pararme frente a un espejo y voy a hacer un speech de 4 horas, ellos practican. El deportista practica todo, no importa lo bueno que tú seas, el secreto está en practicar. Aquí no hay atajos en ese respecto, siempre hay que hacerlo. Hay una pregunta de Sergio por aquí que dice, ¿qué porcentaje hay en el maestro que piensa que lo suyo es lo mejor porque no ve más allá y qué parte hay en profesionales que por envidia o miedo no quieren enseñar o guiar a las personas? Pues mira, yo me voy, ya sabéis, yo me mojo, me mojo siempre, soy muy claro cuando hablo. Hasta hace 5 años la gente que enseñaba, enseñaba de una manera deshonesta porque no enseñaba todo lo que sabe y enseñaba de manera que luego le comprases el curso número 2 o la charla número 2 o el curso número 3, es como yo lo he vivido en propias carnes, yo he ido a talleres, sigo yendo a charlas y a talleres de gente que me llama la atención y cuando tú ves que se guarda cosas a mí me da mucha rabia y eso en fotografía viene de dado de cuando en la época analógica solo había revistas y en España en concreto llegaban muy pocas, claro, tú te inventabas una técnica nueva y esa técnica como no se daba a conocer porque pasaban 3 años hasta que te conocían un año en la que te hacían una entrevista para una revista y 2 años para que llegase a cualquier otra parte tenías 5, 6, 8, 10 años de la exclusividad de esa técnica pero ahora con internet no tienes la exclusividad de nada pero de nada, de nada, o sea, si tú crees que en el momento que alguien de los que no está escuchando crea que sabe algo que no sabe nadie más te deje que deje la cámara apartada que se pare una semana a reflexionar sobre su persona sobre qué le falta en su vida porque algo le falta cuando tú llegas a pensar eso definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho de la misma escuela esta de Valencia en Venezuela yo di clase en esa escuela durante una época el profesor me dijo al final el director de la escuela me hizo una mención que yo dije tengo que crear mi propia escuela porque esto no puede ser así lo que me dijo fue lo siguiente el problema tuyo Arturo es que das demasiada información y tú no te das cuenta que ellos van a hacer competencia tuya cuando se gradúen y digo no puedo creer que tú me estés diciendo esta vaina hasta aquí llegué y yo armé mi escuela no te preocupes sabes porque no puedo creer tanta mediocridad pero eso pasa Abel cuando la persona es mediocre porque cuando tú ves a la gente que sabe que no tiene egoísmo el que no sabe o el que sabe a medias es el que tiene egoísmo porque sabe que en cualquier momento lo van a sobrepasar pero el que sabe y el que está tranquilo y está seguro y que disfruta lo que está haciendo no tiene ese tipo de complejos que son y que existen desgraciadamente y esa persona que está preguntando que es Sergio desgraciadamente son mayoría todavía yo también creo que eso es como faltarle dedos de frente porque si tú te pones a ver yo te puedo enseñar a ti todo lo que yo sé de fotografía pero nos ponen a los dos en el mismo lugar con el mismo encuadre a la misma persona y vamos a hacer dos fotos totalmente distintas pero mira esto de la fotografía es universal como dice María es que es universal es un idioma yo me voy a Estados Unidos y necesito hablar inglés para hablar inglés yo enseño mi foto a un estadounidense a un polaco a un ruso y la va a leer como él es ya está ese es el idioma o sea la técnica carece de importancia cuando el idioma la expresión es lo que realmente importa pero eso es universal porque a mí aquí en España lo mismo que te han dicho a ti Arturo me lo han dicho a mí a ver le enseñas demasiado me lo dijeron en Madrid cuando empecé a ver cursos en Madrid me dijeron en Madrid hace dos años y pico a ver le enseñas demasiado tío estás contando secretos que te han costado conseguir y yo tío ¿qué secreto es? ¿qué secreto es hacer una foto de una manera con mi personalidad y con mi visión? ¿qué secreto es? no es ningún secreto y si encima hay gente que te está pagando para que tú les enseñes lo que sabes si no lo haces les estás faltando al respeto y lo que decía Garci por ahí que le he leído así que hay mucha gente que intenta enseñar pero no sabe enseñar sabe de fotografía pero no sabe enseñar entonces cuando no sabes enseñar también es un problema pero todo esto viene al problema de raíz que es a mí el que me importa que es que la gente que va a mi curso al tuyo se vaya insatisfecho y se vaya con inseguridad se vaya con pocas ganas de hacer fotografía a mí eso es lo que me preocupa porque yo recorrí España y conozco a gente con un talento brutal pero brutal para la fotografía pero por inseguridad por miedos porque tal porque no sé qué no lo intentan y dejan de expresarse a través de la fotografía y es una pena a mí eso me da muchísima pena porque nos estamos perdiendo a un montón de gente que hace cosas súper chulas súper personales y a mí eso me da muchísima rabia sabes que una vez yo estuve haciendo un taller con InnovaFoto Abel creo que tú colaboras con InnovaFoto eres embajador o no sé cuál de Profoto yo trabajo con ellos sí, sí trabajo con ellos yo hice un par de talleres tanto en Madrid como en Barcelona sobre el revelado de Capture One que aprendieron a manejar el ¿cómo se llama? el software como tal y cuando yo hice el taller yo me acuerdo que yo le preguntaba a la gente inclusive María Betania me dice Arturo es que estás dando demasiada información para un día es que la quería dar toda ¿sabes? yo no me imagino llegando a un lugar que la gente esté pagando una cierta cantidad de dinero y yo diga bueno para que sea cómodo para ti o para mí y ellos salieron con dolor de cabeza me dijeron el problema fue es que el problema fue que todos quedamos con el cerebro como achicharrado porque era ¿cuántas horas fueron? 8 horas completas con una hora de almuerzo y luego otra vez así en la computadora metiéndote y tú llegas era como mucha información pero yo no me imaginaba entrar ahí que esa gente estuviera pagando y yo decirle te voy a echar la mitad del cuento ¿sabes? porque o sea ya después tú ves si la persona entiende todo eso inclusive les dimos todos los videos de nosotros para que pudieran repasar porque yo entendía que meter ese programa en un día completo era en un solo día era complicado pues pero lo intentamos igual ¿no? ¿hay preguntas que estás mirando para allá? no, no que están preguntándole aquí a Antonio que si iba a sacar un libro Antonio está trabajando un libro que yo sepa ¿no? sí, sí, sí yo he visto cositas del libro he visto cositas si queréis le jodemos la exclusiva y se las contamos aquí está bien está bien vamos a aprovechar porque estamos en una plataforma libre donde podemos expresar lo que queramos claro, claro por aquí se me perdió la pregunta ok José Charca pregunta ¿por qué todos los fotógrafos te dicen que no importa la cámara lo importante eres tú? sin embargo ellos tienen la última cámara y objetivo 1.2 no es verdad no es verdad y lo voy a explicar además de manera muy rápida cuanto más creces y cuando llegas a comprarte la última cámara último modelo con el mejor objetivo del mercado y te has gastado miles de euros y todo ahí es cuando te das cuenta de que la cámara no es lo más importante por eso la tenemos por gilipollas tal cual de hecho yo llegué a tener yo lo he dicho en varios podcasts también yo llegué a tener 15 ópticas ahorita me manejo con 3 sabes porque uno cree que puedes solucionar todo con los equipos y te das cuenta al final que espérate el problema no son los equipos el problema soy yo el 95% de las fotos que he hecho en los últimos dos años han sido con un 45.1.2 de Olympus y con un 17.1.2 que es un 35 y un 85 ya está igual yo estoy con el bueno ahorita porque nos mandaron dos lentes de Meyer Optic que son unos desarrollos que tienes que probarlos de verdad son unos lentes de hace 100 años de construcción que nos prestaron y nos dieron para que pudiéramos trabajar con ellos a mí eso me encanta pero es que es otra cosa sabes esa vaina de que no tiene que estar el detalle al 100% pero que te da una magia increíble el trioplan y todos esos lentes cuántas veces es que cuántas veces hemos escuchado de esa foto no está perfectamente nítida y qué rechera me da esa vaina qué rechera me da esa vaina claro y a mí me da mucha gracia porque yo siempre contesto lo mismo y a ti que te importa ¿a ti qué te importa que no esté perfectamente nítida? es decir lo que yo quiero contar con la imagen ¿tú lo ves? ¿sí? ¿lo entiendes? ¿sí? ¿te gusta? sí ya está se ha acabado el discurso lo que quizás no saben identificar entre un soft y un desenfoque claro porque yo he tomado fotos claro con el 100 trioplan y obviamente en 1.4 1.8 2.8 ok era apertura amplia lo puse ahí y obviamente es soft entonces yo publico la foto y alguien me dice creo que deberías eliminar la foto porque está desenfocada y yo ¿what? Dios mío sí o sea son cosas que uno dice y además ¿quién dice dónde está el enfoque? o sea la fórmula yo regalo la fórmula correcta para contestar a todos esta es la mía que yo soy así soy irreverente y tengo incontinencia verbal la fórmula correcta es la fórmula correcta es gracias por haberte dado cuenta lo he hecho a breve ok ya está entonces le contestas de manera educada gracias por darte cuenta me alegro mucho cuando te dicen algo en Instagram es porque han hecho zoom en Instagram han puesto los deditos en el teléfono y han hecho zoom si has necesitado hacer ese zoom para ver si está a foco o no amigo vuelvo al principio mírate tu vida porque algo no funciona bien claro sí, sí hay un problema o la mujer le pega alguna cosa por decir cualquier cosa por aquí Daniel Silva tiene una pregunta bastante importante dice ¿podrían recomendar algunos libros o algunos cursos donde hablen a profundidad sobre la luz? mira en el libro que vas a cargar en octubre vas a tener muchísima información de luz muchísima y además muy bien escrito con ejemplos muy claros y con un lenguaje que a mí gracias amigo mío pero a mí me mola mucho y hay dos o tres frases en ese libro que yo cuando me lo compre las voy a subrayar y me las voy a guardar para mí para siempre porque son épicas pero hay mucha gente en libros en libros tienes yo de iluminación si quieres aprender de iluminación cógete cualquier libro que sea de retrato si quieres hacer retrato que sean libros que sea fotolibro y analiza cada una de las imágenes impresas en el libro y ponte un cuaderno aparte y di pues yo creo que ha iluminado de izquierda a derecha con una ventana con un octa lo ha hecho grave lo ha hecho tal ha hecho esto ha hecho lo otro y tú haces eso dos tardes y has aprendido más de luz haciendo cualquier otra cosa ¿sabes que yo cuando di las clases de iluminación en la escuela que tenía yo en Venezuela el primer trimestre que lo di arranqué mal y lo hice mal y yo se lo dije a los muchachos hicimos este curso de iluminación mal era un trimestre de iluminación y yo empecé por toda la parte técnica ¿sabes? cómo se sincroniza las zapatas calientes cuando en aquel momento se utilizaba las zapatas calientes todo eso el disparador cómo se puede hacer todas las cosas técnicas de la iluminación y cuando terminé de dar eso que fue como un mes para que yo mientras las prácticas y entendieran hicieran los ejercicios y todo esto y le dije bueno vamos a empezar a sacar fotos es que los tipos no tenían ni idea de qué tenían que hacer y no era y no era y Abel no era un problema de que no supieran conectar los flashes es que no sabían qué hacer con la luz es el problema de siempre es el problema de siempre yo los pongo es como vale pues qué quieres carne y pescado para comer pues elige lo que quieras lo que te guste pero no están acostumbrados a decidir sobre su gusto les hemos y nos metemos a todos porque seguro que algo de culpa tenemos todos aunque sea un porcentaje pequeño les hemos acostumbrado a que hay una fórmula buena de hacer las cosas y que no es libre al 100% de hacer la suya entonces esa decisión les cuesta muchísimo yo en las charlas les explico mi manera de contar cómo elijo yo la luz para mí la luz es una decisión es una decisión basada en mi cerebro en mi corazón y en la energía que en el momento está dándose y hacia dónde va la foto o sea dónde la quieres dirigir tú y es de en vez del objetivo cuando tú coges la cámara eliges el objetivo eliges el diafragma y su velocidad lo tenemos automatizado porque esa técnica de cámara la tenemos muy interiorizada porque la utilizas el 100% de las veces que coges una cámara pues en vez del objetivo eliges el modificador si quieres una ventana un octa un snoop un luz suave luz dura y después en vez de iso diafragma de velocidad decides dirección primero en qué dirección que se vaya la luz la distancia por la línea inversa al cuadrado y la potencia que es más o menos de lo que tú quieras si quieres que tenga más luz o menos luz si tú ese esquema de pensamiento lo aplicas siempre que vas a poner luz no vas a fallar nunca porque siempre vas a contestarte a esas decisiones con lo cual vas a hacer lo que tú quieres hacer si y por eso que yo considero que lo que tú le acabas de decir a la gente es importante de hecho yo la segunda vez que hago el curso y doy el taller de iluminación llegaron todos los muchachos con sus flashes y le dije que hacen ustedes aquí con flashes vamos a ver es pintura y estuvimos un mes revisando pintura o revisando retratos que es lo que tú dices porque entender la luz y lo que puedas expresar porque la gente cuando me dice que flash utilizo y donde lo pongo esa no es la pregunta la pregunta es que es lo que tú quieres expresar y en base a eso tú defines donde va a ir tu iluminación y no una iluminación donde tú vas a matar las sombras porque eso era un concepto también que era estúpido antes sabes vamos a matar todas las sombras porque tenemos que iluminar completamente todo cuando las sombras son tan importantes como la luz para mí lo más importante de una foto claro y tú que te has manejado tan ampliamente en el mundo de la iluminación hay una pregunta que acabo de leer en Instagram que decía ¿cuál crees que es el error cuando uno empieza en iluminación? el error es pensar que tienes que hacer una iluminación para que le guste a alguien que no eres tú y me explico cuando tú vas a cocinar en tu casa para ti cocinar lo que a ti te gusta de la manera que a ti te gusta lo que no es lógico es que si tú te vas a hacer la cena para ti cocines a mi gusto o al gusto de Arturo o al gusto de María o al gusto de Pepe no es lógico y en fotografía cometemos muchas veces ese error es decir voy a cocinar para el gusto para que luego suba la foto de Instagram y tenga me gustas o sea en pocas palabras porque lo hemos hecho todos y yo también me incluyo nos prostituimos evidentemente nos prostituimos en busca de un like en busca de la aceptación de la aprobación de lo que tú como lo quieras llamar como te dé la gana llamar pero nos prostituimos cuando nos damos cuenta de eso cuando te conviertes en profesional y ahí de verdad tu gusto está en un segundo plano y en el primer plano es el de tu cliente y si el de tu cliente te dice que quiere salud porque él quiere salud y porque lo quiere pues lo tienes que hacer le podrás intentar convencer o hacerlo y luego hacer una variante para bueno pero al final es tu cliente que paga pero es que un like con un like no te pagan la comida exacto solo alimentan solo alimentan tu ego y ahí está el problema de muchos fotógrafos que se alimentan el ego de likes en Instagram que no sirven de verdad para nada creo que también eso es lo que ha llevado el mercado que todas las imágenes sean tan similares hoy día porque siempre me ha pasado y lo he comentado varias veces que me pongo a hacer scroll por el explorador de Instagram y digo porque estas fotos son todas de la misma persona y no o sea son fotógrafos diferentes pero quizás manejan la misma iluminación las mismas poses o lo que más veo es que manejan la misma edición y es eso o sea ya sabes que esta fórmula te funciona porque a fulanito le dio ciento y pico de likes entonces yo la voy a hacer porque también quiero esos ciento y pico y nos estamos dando cuenta de que estamos copiando unos a los otros y no hay ningún tipo de variedad hoy día yo no sé tú Abel pero tú conoces algún fotógrafo que sea famoso que se haya hecho famoso copiando a otro o haciendo lo mismo que hacen los demás nunca nunca nadie jamás jamás yo por lo menos no lo conozco por lo menos nunca famoso y fotógrafo de referencia inspiracional y demás jamás todos los que son inspiracionales todos los que tienen relevancia son porque han puesto su personalidad por encima de cualquier otra cosa y para mí coincide que son los más los que más aman la fotografía porque quieren hacer su fotografía y se quieren amar a ellos mismos haciendo las fotos que ellos aman y son los que están más dispuestos a transmitir y a dejar esa vencia para los demás claro que sí yo yo lo he contado muchas veces pero Eugenio Recuenco antes de conocerla en persona yo fui a ver su exposición de 365 y la segunda vez que fui a ver la expo le vi a él hablando con unos chicos explicándoles las fotos el concepto de cómo las había hecho de todo y cuando me lo presenta le digo ay esos que son amigos tuyos me dice no que va estaban ahí y me he puesto a hablar con ellos porque sí y les estaba contando todo todos los secretos todo les estaba contando todo y ese Eugenio Recuenco para mí será uno de los 10 mejores para mí a nivel mundial total nosotros vimos una exposición de él el año pasado en Madrid y realmente es una de las exposiciones de fotografía más increíbles que he visto en la vida de verdad que es genial genial eso coincide pero luego los que se guardan cosas los que tal los que siempre coincide que luego detrás o sea tú no puedes evitar que tu fotografía hable de ti o sea cuando tú le enseñas a alguien 50 fotos tuyas seguidas se puede determinar quién eres claro claro entonces cuando te hacen la pregunta que a ti también te la habrán hecho miles de veces ¿cómo se tiene personalidad fotográfica? ¿cómo se adquiere un estilo propio en fotografía? y yo la gente me mira raro cuando le digo solo tienes que ser tú mismo y se quedan se quedan mirando como diciendo ojo yo pensaba que me ibas a decir algo así como no 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 sé tú mismo ya verás ya verás como tu personalidad se transforma en tu fotografía y tu fotografía se transformará en tu personalidad tal cual yo no acuerdo ahorita si te acuerdas de la fotógrafa que decía que su mejor foto es la que iba a tomar mañana y Mohen Cujigan exacto esa señora estuvo dando clases de fotografía porque amaba la fotografía hasta los 91 años ¿sabes? así me veo yo así me veo yo ¿sabes? yo digo y la gente algunas veces me han llamado y me han escrito oye Arturo pero es que ese canal tuyo tú das mucha información y yo todavía no lo puedo creer ¿sabes? y como la da Antonio como la da Edu como la da si no la encuentran en cualquier rincón de internet yo digo ¿será que yo estoy inventando alguna huevonada que nadie sabe y que es un secreto que la tengo yo nada más? no compadre existe el internet ya y esa información la tiene todo el mundo yo lo que lo estoy dando es desde mi desde mi punto de vista así como la da Rubén así como la da todos todos ¿sabes? Antonio, Edu, tú o sea todos todos Eric eso es así pero cuando la gente cree que tú estás dando más información de la que da también se están declarando ¿quiénes son ellos? claro claro definitivamente y a mí eso es para mí a mí cuando me cuando me dicen eso yo digo ya está yo contigo no me voy a tomar una cerveza nunca más ¿sabes? no me merecen la pena tío o sea no se puede desperdiciar una cerveza contigo claro es que tengo tengo muy poco tiempo y mucha gente con la que tomarme cervezas y salir y terminar el día con la satisfacción o con el orgullo de haber estado con compañeros de pasión que has tenido una charla honesta que cada uno da su opinión que todos han sumado que todo está a mí eso es lo que me vale o sea es que lo demás es enredar enredar y darle vueltas a algo para no querer contar algo a mí me parece absurdo o sea es que me parece absurdo de verdad y más o sea me parece absurdo de siempre y me parece mucho más absurdo hoy mucho más absurdo claro porque al final sabes lo que tú no me digas igual yo lo puedo aprender desde cualquier punto de vista sabes hay tantas plataformas ahorita para la enseñanza YouTube es una universidad abierta prácticamente o sea no hay nada ahí que tú tengas escondido que no esté en YouTube ya sabes y tampoco tú vas a sacar ninguna fotografía que nadie jamás en su vida haya sacado o sea tienes tantas oportunidades de expresarte de diferentes maneras por qué empeñarte en no transmitir o sea puedes aprender de esa persona que tú le estás enseñando posiblemente a esa persona tenga un punto de vista o empiece a sacar un tipo de fotografía que te haga crecer a ti como persona también entonces estás perdiendo una oportunidad de crecimiento por aquí se acaba de conectar John Hernández un saludo un abrazo John un abrazo John vaya voy a hacer un entre comillas vaya trabajazo se pegó el sábado lo vi qué bueno estuvo eso qué maravilla qué bueno estuvo si sigues ahí que sepas que yo luego me tuve que ir pero yo aplaudí en mi casa yo solo aplaudí aplaudí a la pantalla sí sí estuvo muy bueno independientemente de que haya usado Profoto no mentira pero 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 que es que con con eso la gente claro yo soy de Profoto claro yo sí pero la gente es como y con gente que tenga otras marcas digo tío tengo amigos personales míos muy amigos muy amigos míos que tienen otras marcas y quedamos a comer quedamos a tomar una cerveza charlamos me piden ayuda es decir que esto no es una guerra o sea no convirtáis la fotografía no convirtáis la fotografía en fútbol si eres del Madrid no puede ser del Barça y si eres del Barça no puede ser del Madrid no la convirtáis en fútbol y cualquiera que lo vaya a querer convertir en fútbol me va a tener enfrente claro porque no se lo voy a permitir porque la fotografía está muy por encima de todo eso sí señor de verdad que tremendo trabajo se tiró un directo que este yo lo vi 8 horas 8 horas no fue solamente eso sino toda la ¿cómo se llama? la logística que tuvo que haber tenido eso de verdad que valió muchísimo la pena y los diferentes esquemas de iluminación te fueron a buscar te fueron a buscar oíste sí es que está cerca de la estación de bomberos no estoy cerca de un hospital estoy cerca de un hospital entonces sí suele pasar esto suele pasar que pasan ambulancias por aquí pero había había uno por aquí que es que es una pregunta que a mí de verdad que me me encanta que es la de ¿cómo ser creativo? ok ¿cómo ser creativo? si tú pones ¿cómo ser creativo? en YouTube o en Google y te pones a leer vas a tener vas a tener como 100.000 resultados en los que todos hablan de una sensación pero nadie lo termina de definir ni yo sé siquiera cómo definirlo lo que sí sé por experiencia es que para ser creativo tienes que tener una personalidad primero no ser cobarde tienes que ser valiente para probar y enseñar cosas nuevas dos las normas y ser creativo es contrario no puedes no puedes ser creativo atendiéndote a normas y tres tienes que mirarte mucho para adentro viendo muchas cosas de fuera me explico tienes que ver muchas películas tienes que ver a muchos fotógrafos tienes que leer muchísimo ver muchísimas fotografías y analizarlas tú por dentro para ti yo lo haría así no lo haría así esto me gusta esta parte esto me gusta esta otra parte etcétera etcétera y cuando estés en todo ese trabajo de repente un día alguien te dirá oye qué cosa más chula que creativa tío qué guapo qué tal y qué no sé qué pero no te lo dirás tú porque como tú has sufrido todo ese proceso no lo habrás dicho tú te lo dirá alguien de fuera ser creativo no es un objetivo es una actitud tuya propia y a partir de ahí saldrán las cosas por aquí Luis Gómez tiene una pregunta dice ¿qué es lo que más te motiva para seguir tomando fotos? cuando te has bloqueado si es que te ha ocurrido ¿qué haces para seguir creando más fotos? me he bloqueado muchas veces y lo que me motiva para hacer fotos es que sigo siendo consciente de que me queda muchísimo por aprender y muchísimo por expresar es decir si yo soy consciente de que Abel en el 2010 era un tipo de persona y Abel en el 2020 es otro tipo de persona en el 2020 mi fotografía tiene que hablar del Abel del 2020 no del Abel del 2010 entonces estoy en evolución propia constante ¿y me he bloqueado? sí, me he bloqueado y a mí me ha ayudado mucho el Mindfulness como forma de pensamiento y a partir de ahí el pensamiento divergente que es el crearte rutinas que no sean las rutinas me explico todos cuando te vas a lavar los dientes si eres diestro coges el cepillo con la mano derecha y te lavas los dientes de una manera automática ¿vale? yo lo que hago todas las mañanas y todas las noches tiro una moneda al aire si sale cara me lo cepillo con la mano izquierda si sale cruz me lo cepillo con la mano derecha intento no crearle rutinas a mi cerebro para que mi cerebro no me devuelva rutinas cuando voy a por el coche intento no ir siempre por el mismo sitio si voy a ir 5 veces al mismo sitio intento no ir las 5 veces por el mismo sitio hago cosas bueno los one to one de este caso los voy explicando y son rutinas para romper tu rutina que hace que tu cerebro esté pendiente de absolutamente todo lo que te ocurre porque todo va a ser nuevo y una cosa de esas será la chispa que entienda la idea de otra cosa que desarrolles y termine siendo una fotografía claro que si definitivamente esa parte creativa que tu mencionas también yo veo que hay dos elementos que son indispensables primero atreverse practicar y equivocarse está dispuesto a eso y segundo divertirse porque en esa misma medida la creatividad sale tarde o temprano si uno hace las cosas por divertirse por pasarla bien por pasarla rico y donde la experimentación tenga cabida dentro de esas tomas fotográficas porque estamos hablando de fotografía definitivamente en esos errores que podamos cometer en el camino van a salir cosas maravillosas de donde no van a salir cosas maravillosas es poner siempre el softbox a 45 grados y hacer el mismo Rembrandt que hace todo el mundo ¿sabes? entonces en esa medida es que vamos a poder hacer vamos a poder explotar la creatividad atreviéndonos divirtiéndonos y equivocándonos a mi me parece fundamental eso o sea es que yo no yo no me dedicaría a las fotografías si la fotografía no me hizo eso feliz claro en plan broma y yo le cuento a la gente yo tuve que decidir si ser multimillonario o ser fotógrafo y decidir ser fotógrafo como tienta lo primero claro es que lo digo en plan de coña porque como si tuviésemos la oportunidad de dedicarnos a otra cosa y ser multimillonarios puedes ganar el doble de lo que ganas con la fotografía el triple sí siendo multimillonario no por lo cual yo hago fotografía porque me hace feliz si no no haría fotografía a mí si me tocase la lotería y me tocase 100 millones de euros tengo claro que lo que voy a hacer el resto de mi vida seguir haciendo fotografía de otra manera con otra manera con otra calma o lo que sea pues seguramente pero seguiré haciendo fotografía cada semana no una vez al menos no no cada semana definitivamente porque la fotografía es pasión es amor es expresión es comunicar es relacionarte con otras personas a mí lo más maravilloso de la fotografía es la gente que ha puesto en mi camino y que he conocido y me siento orgullosísimo de eso se pierden todas mis fotografías y todo voy a empezar pues ya está pues empiezo pero la gente no la podría perder nunca bueno yo yo quiero invitar a la gente que se pase por eso quedó donde todo lo que hiciste la locura que hiciste tú en la pandemia donde quedó grabado eso en el canal de youtube de innovafotos de innovafotos yo les voy a pedir a todos si quieren divertirse un rato porque yo me divertí mucho con esos en vivo que tú hiciste conozco a Pilarica tanto como tú ya créeme para que veas que sí te seguí sí vi tus videos y de verdad que es un trabajo maravilloso el que hizo cuéntanos yo sé el cuento porque ya yo lo he escuchado pero la mayoría de la gente no ha escuchado ese cuento y yo quiero invitarlos a que pasen por ahí porque de verdad que hay mucha información sobre las personas que están interesadas en iluminación que este hombre gracias a Dios quedó atrapado humildemente humildemente en una pedazo de casa gigantesca con un super estudio pero quedó atrapado ahí en Valencia no pudo regresar a su tierra natal de Pamplona ya están preguntando que quién es Pilarica y tienen que ir a los videos para que descubran Pilarica Pilarica fue el gran amor de Abel durante toda la pandemia hasta que por fin pudo tener una persona con la cual hablar pero cuéntales toda esa historia que de verdad que a mí me parece excelente y sobre todo el trabajo que hiciste de verdad me quito el sombrero o sea se hace esa vaina prácticamente todos los días yo decía no puedo creer esto así como lo que hizo Antonio Garci que tuvo 24 horas 24 horas o sea yo tengo que ya me están ya me están como se llama picando retando porque Antonio Antonio Garci se tiró 24 horas tú te tiraste ese maratón de videos no buenos por encima de eso de iluminación y después viene este John y se tira 8 horas hablando de iluminación no pana yo tengo que romper esos récords no sé cómo coño pero hasta ahorita voy a hacer por lo menos los récords en podcast de 3 horas no me los rompe nadie pero tengo que seguir trabajando en eso ok cuéntales a eso porque de verdad que esa experiencia y demás que el contenido que está ahí que es gratuito que tienen que ir a verlo que yo los invito a que vayan al canal de Innova pero cuéntale tu historia pues la historia la historia es que estaba en el tercer tour que hacíamos por toda España y el miércoles justo antes del cierre me tocó hacerlo en Valencia y me quedé unos días allí pues para para ver los demás sitios a los que íbamos pues para gestionar ¿no? pues todo coordinar todo eso claro y se declaró la pandemia no era como bueno van a confinar tal y cual y no sé qué en principio pues un par de semanas tres un mes a lo sumo y decidimos pues me quedaba allí y hacer directos claro todo esto se fue de madre y al final fueron más de 90 días más de tres meses que fue de pandemia entonces me metí en la rutina de hacer las entrevistas diarias los talleres martes, jueves las masterclass los sábados más los privados lunes, miércoles y viernes con lo cual yo solo descansaba los domingos pero que el domingo lo utilizabas para pensar que ibas a hacer la semana siguiente preparar las cosas etcétera etcétera y todo esto con una maniquí que me consiguieron le bautizamos como Pilarica porque la que nos lo consiguió se llamaba Pilar pues en su honor le pusimos el nombre de Pilarica y hubo un momento que fue de hostia esto se está yendo mucho tal y cual yo tengo una hija y le llamé le dije a ti tienes que suba me voy ya me dijo no papá que lo estás haciendo súper bien y la gente te quiere mucho y tienes que salir ahí que bella que bella y ahí ya fue cuando pues con esto del mindfulness y de de toda esta manera y gracias a Nariara que estuvo soportando online pues fue de yo el lunes pienso que hago el martes el martes pienso que hago el miércoles el miércoles pienso que hago el jueves y así un día tras otro un día tras otro la pandemia ha sido muy jodida para todos todo el mundo lo pasó muy mal unos muy peor otros no tan mal pero bueno en general todo es mal y eso era una especie de poder expresar y poder colaborar a que lo pasasen mejor contar las cosas de una manera más divertida o y enseñar y fue creciendo fue creciendo se hizo bola y al final pues terminó la historia con un montón de entrevistas un montón de talleres que yo ya no sabía ni qué hacer con una maniquí porque encima miraba para abajo entonces era como mi fotografía se basa en la expresión de las personas a las que fotografío claro cuando te di con la escalera y todo esto dije no ya está buscando ya está inventando de mapa porque claro llega un momento que sabes que no puedes ponerla posar no puedes aprovechar lo que es un ser humano entonces tienes que tienes que tirar de creatividad por otros medios fue muy complicado fue muy complicado y luego adaptar un poco también a la que la gente nos pedía si querían más fotos con el A1 o querían más con modificadores con deuduras si querían fondo blanco fondo negro con humo hicimos con humo hicimos con agua hicimos un montón de cosas pero claro al final decía Dios se me acababa el temario llevo 90 días llevo 90 días a 5 talleres semanales o sea no soy creativo y bueno pero ya se me acaba y también me cansaba me cansaba mucho o sea yo terminé muy 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 cansado claro porque estando solo etcétera pues eso fue complicado pero como a la gente le servía mucho y recibíamos muchísimos mensajes súper emocionantes y súper agradecidos pues era de pues vamos a salir y la suerte es que pues en la marca para que trabajo Profoto y NovaFoto apostó por eso y lo soportó ello porque claro todo eso cuesta un dinero claro 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 y pues la suerte de que hubo una marca que dijo pues venga vamos a hacer esto para todos que te dé tanta libertad creativa para crear un montón de contenido que la gente lo aproveche en el canal de YouTube que ya se los compartí por ahí de todas maneras si quieren saberlo es el canal de YouTube de InnovaFoto buscan ahí a Abel Castro y les van a salir todas las transmisiones queremos darle las gracias también a Bruce que acaba de hacer una donación para el canal que es la gente que se conecta de vez en cuando hace donaciones bueno muchísimas gracias he visto pocas donaciones y hay 172 personas no quiero decir nada por favor vamos a presionar no quiero no quiero presionar pero si no lo hacéis hoy si no lo hacéis hoy esta noche vais a tener pesadilla piensen en eso como Antonio que dijo hay 25 likes y hay 170 personas conectadas como va a ser eso posible si denle like a la transmisión y sobre todo que se suscriban al canal faltan como 90 personas para llegar a los 200 mil personas tenemos como un mes tratando de llegar a 200 mil y siempre nos faltan 200 190 180 señor esto es muy fácil ahora mismo hay 173 todos hacer una captura del vídeo con vuestro móvil y compartirlo en los stories de vuestro Instagram por favor claro ya está y no llegamos a los 200 mil ya está que no os cuesta nada no os cuesta nada porque no os cuesta nada y estáis haciendo mucho bien y el deber el deber de las personas el deber máximo de las personas es no quedarse las sonrisas para uno mismo sino compartirlas y provocarlas en los demás así que te lo voy a robar esa frase porque esa frase está hermosa pero sabes que hay amigos inclusive de nosotros que nos han dicho en la cara es que ustedes dan tanta información que yo no los comparto ustedes son ustedes son mi mejor secreto así me dicen así me dicen los desgraciados y digo no tú no eres amigo mío ya tú no eres amigo mío no puede ser que seas así cuando nosotros somos totalmente diferentes o sea yo sí te doy todo y tú no me das nada de lo que yo te pido así no son las cosas pues a todos eso les decís mira conozco a un tío que se llama Abel que es pequeñito y es flaco pero es de Pamplona y ha corrido delante de los toros es decir loco está para loco está para hacer cualquier cosa así que ten cuidado chiquito pero matón diría el comentarista de Dazón sí chiquito pero matón así que ten cuidado yo quería hacerte una pregunta aprovechando que estamos hablando de iluminación hoy y creo que esta es una de las preguntas que más nos repetimos todos cuando empezamos en la fotografía y es ¿un fotógrafo realmente necesita un flash? ¿tienes la versión corta o la larga? la versión que tú gustes más en dar vale la versión larga sí por supuesto que sí cualquier persona que se dedique espérate 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 fotografía ¿por qué? porque no siempre las condiciones en las que fotografías son las idóneas con lo que tú quieres expresar y cuando esas condiciones no son idóneas tienes que hacer que lo sean idóneas ¿cómo se hace? con luz y en este caso es flash claro ya está esa es la versión larga es decir es un tema de recursos tú si tú tienes un 14 milímetros y quieres hacer retratos pues solo tienes una posibilidad de hacer retratos que es con deformidad o separándote y haciendo recorte pero ya está si solo te la hagas con luz natural estás dependiendo de la luz natural que esté en ese momento que si tienes suerte y es buena fantástico fantástico porque es lo mejor del mundo pero la mayoría de las veces no lo es con lo cual necesitas flash y flash no significa que la foto sea más difícil técnicamente de conseguir todo lo contrario es más fácil porque decides tú qué luz quieres es más fácil siempre hay que aprender a hacerlo pero ya está definitivamente yo creo que todos pasamos por ese proceso porque yo soy un amante María Betania siempre tenemos eso de que ella es la team luz natural yo soy team luz artificial bueno 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 María Betania me caes muy bien sabes que te adoro pero 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 todo todo el fotógrafo que dice que es fotógrafo de luz natural lo es por tres motivos uno porque no sabe utilizar flash dos porque no quiere utilizar flash tres porque le da pereza utilizar flash ok Abel yo te agradezco tú no puedes ir por la vida diciéndole las verdades a la gente en la cara ok ella pasó ella pasó por las tres etapas yo pasé por las tres etapas o sea yo anteriormente es que esto ha sido como una rehabilitación yo he pasado por por todas las etapas primero era como no que te pasa la luz natural es lo máximo ah pero sabes manejar un flash y yo que eh no ah entonces es porque no sabes María Betania empieza a estudiar flash y a practicar no le gustan tanto los resultados y ahí dije como que no me sigue matando la cosa y claro que defiendo la luz natural pero al menos yo creo que empecé en el flash lo practiqué vi que quizás por por falta de experiencia no conseguía los resultados que quería sí es eso pero tampoco es que estoy como demasiado motivado a seguir experimentando con el flash pero sí lo sé manejar así que eso como que me absuelve un poquito de culpa ¿no? no 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 porque está está en la tercera etapa tuya la etapa es de flojera me da flojera hacerlo te falta te falta el último paso yo y yo ahora que tienes canal propio ahora que tienes canal propio que por supuesto lo seguiré ay gracias yo yo te pondría un reto a ver yo te pondría un reto que es el el decir voy a hacer un día voy a elegir la mejor hora el mejor momento del día y le voy a hacer retratos a alguien y otro día que sea de mierda con una luz mala con unas condiciones malas voy a utilizar flash pero me voy a liberar de absolutamente todo me voy a dejar ser yo misma voy a dejar de pensar y lo voy a utilizar a ver qué ocurre perfecto y dos o tres semanas después miras las dos sesiones y recuerdas la satisfacción de cuando terminaste una sesión y cuando terminaste la segunda sesión soy como tu pagauma del flash te voy a hacer mucho caso todo eso te lo grabas en vídeo que esté Arturo y grabándotelo en vídeo y luego en voz de no haces las reflexiones profundas sinceras y emocionales de ese proceso y verás que cuando te oigas a ti misma te vas a sorprender y ese último paso que te falta lo habrás dado perfecto gracias máster yo voy a hacer ese reto porque me hace mucha ilusión y apenas lo tenga listo te lo voy a pasar y te paso mis conclusiones por aquí Medardo Castillo hizo una donación siguiendo el consejo de Abel de verdad muchísimas gracias de verdad que sí por ese apoyo Rubén dice historia su vida a mi Instagram de apoyo por los 200.000 seguidores gracias gracias Rubén grande Rubén pronto voy a estar en una entrevista con Rubén en su canal que es un canal magnífico yo disfruto muchísimo de las cosas que hacen ya se tiene que ir les mandamos un abrazo un abrazo gigante para ti Rubén y bueno muchísimas gracias por seguir aportando y seguir sumando en esto de la fotografía que creo que es importante y de la manera que lo haces es aún más importante la persona que estaba preguntando por mi canal lo abrí hace poquito y mañana jueves a las 6 de la tarde hora de España voy a compartir peninsular peninsular sí voy a compartir mi primer video y voy a estar como en el preestreno ahí para conversar con ustedes y si quieren ir ahí ya me dan se puso roja se puso roja se ha puesto roja mire está rojita María Betania yo te haría un documental estás pasando por todas las fases del fotógrafo del que quiere ser el mismo pero luego a la hora de enseñarlo le entran todas las vergüenzas todos los miedos todas las inseguridades del mundo con el flash con el flash lo mismo o sea Dios mío o sea habría que haberte hecho un documental y lo iba a saber antes de hacerte un documental y después poner la realidad de las fases de un fotógrafo y sale esto ahí contando cada cosa que además te expresa súper bien y de manera emocional y lo vas contando pum 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 tengo que hacer un video que diga cómo entrar en el flash si no te gusta con María ese es el próximo video ese puede ser ¿cómo se llama? una serie de videos dedicados a eso ¿cómo superar? podría ser ¿cómo superar? mira el flash pero sabes que eso nos pasa a todos Abel lo que tú estás diciendo ese proceso lo pasamos todito porque la gente cree no porque Abel es un experto porque Antonio es un experto porque John Arturo son expertos ¿sabes? Edu también ¿sabes? y no es así o sea nosotros todos pasamos por ese miedo cuando arrancamos yo me acuerdo que yo no es que era fotógrafo yo no decía que era fotógrafo de luz natural pero la primera que me compré un flash y traté de disparar los resultados fueron horrorosos pero lo que pasa es que yo soy más picado que bueno pues sabes soy ese tipo de persona ah me salió mal ahora me arreché y me voy a poner a estudiar esta vaina hasta que la domine que después de que la domine me sigue sin gustar ya es otro asunto pero esto no me va a ganar porque yo soy así como que sabes a mí me pasa como a ti es una vaina pero que sabes que te hierve la sangre y dice esta vaina no me puede superar ¿sabes? mira yo empecé la primera vez que yo le hice fotos a alguien con flash era una amiga que me estaba pidiendo fotos para su book porque ella es actriz entonces me dijo yo te pago y tal y digo mira yo quiero probar algo no te preocupes no tienes que pagarme nada y yo me llevo un flash Arturo me dice aquí está el fotómetro aquí está todo tú puedes hacer esto lo conversamos lo practicamos y todo eso dale ¿quieres que te acompañe? y yo digo no este es un paso que yo debo dar sola yo llego armo todo empiezo con el fotómetro el fotómetro me da unas mediciones absurdas y yo decía no no esto no puede estar pasando y me entra aquel nervio y yo digo Dios por favor no te olvides de mí empiezo a hacer fotos y me salían o muy oscuras o muy sobreexpuestas y empiezo yo a darle que ya va espérate cuánto es un paso pero cuál es el paso que tengo que bajarle yo le decía ay dame un segundo y se fue la luz y todo eso nos quedamos oscuras haciendo fotos porque queríamos fotografiar en el atardecer pero pero al final si lo comprendí un poco más dije bueno no es fácil pero tampoco es imposible claro el miedo es enfrentarse y equivocarse os voy a contar algo que no se lo he contado a nadie más que a las dos personas que lo vivieron la primera vez que yo utilicé un flash fuera de la cámara yo las cámaras las tenemos normalmente por tercios de paso es decir tú no pasas en pasos complejos sino pasas por tercios de paso y yo cogí el flash y yo dije ah pues lo pongo aquí y disparo y me salió oscura y yo dije esto le faltan tres pasos pero claro en el flash si es paso completo no es tercio de flash o sea no es tercio de paso con lo cual yo hacía en vez de subir tres pasos subía nueve pasos a tope y me quemaba y yo decía le sobran dos pasos y bajaba y se me quedaba oscura y yo diciendo este flash está roto este flash no funciona bien o sea yo lo estoy haciendo bien yo estoy yo estoy calculando los pasos esto lo está haciendo mal es que mira Abel y había un fotógrafo detrás mía que se estaba partiendo el culo y al final ya me giro y digo tú qué ¿por qué te ríes de mí? y me dice ¿por qué subes ocho pasos el flash? digo ¿cómo? me dice sí, sí cada click es un paso entero no es un tercero de paso y yo ay tu padre entonces claro ya de repente fue como venga va me quité el sudor pasé la vergüenza y ya empecé a hacer cosas pero lo pasé así y lo pasé fatal claro pero es que macho que se respeta como decimos en Venezuela le echar la culpa al equipo ¿sabes? así como que tú dices este flash está roto o la cámara está mala o el lente está malo pero uno no no internaliza que el problema puede ser uno hay otra donación ¿hay otra donación más? sí, Bruce que ¿ha vuelto a hacer otra donación? sí, hizo otra donación y te lo agradecemos mucho de verdad gracias ya que así llegamos a los 5 dólares en donación a hacer todos como Bruce sí, por favor y por aquí Rodríguez dice en los próximos días compraré mi primer flash de mano para dar ese paso soy principiante aficionado pero mi pregunta es para dar los primeros pasos con un flash ¿es necesario comprar un modificador? no sí, mira nosotros tenemos un video que te voy a invitar a la gente que lo vea que es un video que nosotros hicimos en Brasil cuando nos invitó la gente de Sijun a unas conferencias allá ¿no? y todas las fotos que yo le tomé a María Betania en ese bosque fueron con el flash pelado todas o sea, no tenían ningún tipo de modificador este bueno pero la pregunta es para ti no es para mí perdón este a ver, dilo di tú tu opinión ya yo dí la no claro, no es necesario es decir un flash sin ningún modificador tiene una luz característica ya está y con un modificador X un octa tiene una luz característica con una ventana tiene una luz característica tienes que encontrar cuál es la luz que más se ajusta a lo que a ti te gusta ¿y cómo se hace? pues probando que no tienes el material llama a amigos fotógrafos que lo tengan queda con ellos y probarlo en conjunto y averígualo y luego un ejercicio que yo recomiendo que yo lo sigo haciendo es ¿qué soy capaz de hacer con un solo punto de luz sin ningún tipo de modificador rebotándolo en paredes o no o o ladeándolo por encima cenital o lo que sea y yo me pongo a prueba otra vez a mí mismo para refrescarme para decir ¿qué soy capaz de hacer con un punto de luz? y ya y ya está yo lo suelo hacer cada X tiempo lo suelo hacer para mí ok y por aquí José Castillo pregunta ¿es indispensable un flash TTL? no tampoco ok a ver es que vamos a empezar por el concepto flash que igual así resumimos y contestamos varias preguntas un flash es un aparato que es un conjunto de condensadores cables y una lamparita que destella luz el TTL te ayuda a que el flash decida cuánta cantidad de luz saca ya está no es necesario tú lo pones a máximo te pasas bajas un paso te pasas bajas un paso te pasas ay mira aquí ya se acerca lo que me gusta y como mucho de verdad como mucho en 5 fotos ya tienes una exposición correcta y a partir de ahí tienes que jugar para adivinar qué es lo que te gusta o no te gusta un poquito más un poquito menos ya está o sea toda la posibilidad del flash como cabeza se ha acabado ahí luego están los modificadores de luz que son herramientas que utilizamos para que la luz haga otra cosa una ventana un octa por tamaño un paraguas la va a hacer más suave porque el tamaño relativo de la fuente de luz es más grande y un snoot hace lo contrario una luz más dura y a partir de ahí ya sabes qué hace cada modificador ok ya sabes que el flash solo escupe luz y que tiene una potencia y que tú subes o bajas hasta que sea la que tú quieres y cada modificador tiene una luz característica es decir la sal sabe a sal el azúcar sabe a azúcar la miel sabe a miel y el filete sabe a filete vale cómo quiero el filete y ahí es cuando empiezan los problemas cómo quiero yo ese filete lo quiero con más sal con menos sal me quiero hacer una salsa de miel o no una salsa de queso o me lo quiero más hecho o menos hecho cómo averiguas qué te gusta probándolo probándolo y un consejo para todos tenéis que tener obsesión por la dirección de la luz es lo más importante cuál es la dirección de la luz y qué ocurre cuando una luz está en 90 grados a 45 a 30 por encima de la cara de la persona por debajo de la cara de la persona frontal tienes que hacer este ejercicio de verlo porque cada dirección expresa una cosa distinta y es lo más importante en la luz la dirección y una vez que hagáis eso sois libres de hacerlo desde la gana hasta de no comeros el filete si no queréis definitivamente eso yo siempre le digo también a los alumnos la dirección es lo primero que tenemos que dominar porque eso es lo que va a determinar la expresión que tú vas a lograr con esa iluminación porque la gente no termina de entender también que la luz es un elemento compositivo que le puede dar fuerza o quitar fuerza a una imagen o te puede dirigir la mirada entonces eso es una herramienta que necesitamos dominar de manera perfecta ahora bien te hago yo una pregunta yo a ti o sea en qué condiciones yo por lo menos siempre trabajo manual el flash o sea nunca lo trabajo en TTL al menos que sea en condiciones no controladas por ejemplo un matrimonio si yo quiero trabajar en un matrimonio al menos que tengo un ayudante de iluminación que yo le diga quédate a dos metros siempre de la persona a donde tú veas que yo estoy tomando fotos bueno ya yo calculé mi broma y tiene que estar a dos metros de la persona pero como eso raramente es posible o contar con una persona que tenga tanta experiencia para poder estar pendiente de quien estoy apuntando yo con la cámara o no en esas condiciones yo puedo decirle a la gente mira depende el uso que tú le vayas a dar tu flash yo si te recomiendo TTL o no te recomiendo TTL si las condiciones en las que vas a trabajar no son controladas y depende el resultado de un instante compadre o sea no te amargue la vida trabaja en TTL ya está que hay equipos maravillosos que trabajan en TTL y que hacen una exposición por lo menos neutra que no te va a subexponer o sobrexponer una imagen y que te va a permitir tener un resultado que después tú ves como lo resuelves en Photoshop pero trabajar en manual en condiciones no controladas yo no lo aconsejo al menos que tengas mucha experiencia si son condiciones controladas yo si le aconsejo a la gente que trabaje en manual o por lo menos que trabaje en TTL y después lo pase en manual para que tenga un primer punto de partida y después diga ahí sabes lo que va a utilizar lo que no va a utilizar porque va a depender también si el fondo es negro si el fondo es blanco si sabes si hay mucha luz en el entorno como está vestida la persona para que haga una exposición entonces te puede dar un primer paso y después tú agarras y pones tu cámara tu flash en manual inmediatamente que lo hacen los flashes de Profoto lo hacen los flashes de Godox y te permiten de inmediato tener un punto de partida que está cercano al resultado que tú vas a querer pero hasta ahí pero yo siempre normalmente trabajo en manual y soy un maniático de trabajar con fotómetro y todas esas cosas y sabes el colorímetro y sabes de la vieja escuela que necesito tener el control de todo yo quiero tener todo perfecto antes de arrancar la fotografía eso no significa que no experimente eso no significa que no haga cosas diferentes pero normalmente trabajo con situaciones donde yo tengo el control y sé que es lo que voy a lograr con mi expresión y eso nada más se puede lograr en manual ojo amo el TTL y aunque nunca hago tutoriales en TTL lo amo y sé que es una solución bien práctica para muchísimas personas estoy completamente de acuerdo contigo en todo menos en el fotómetro y en el fotómetro pero en todo lo demás estoy completamente de acuerdo sí, yo sé que el manual de hecho para mí me resulta más fácil trabajar en manual en TTL infinitamente más fácil pero infinitamente más porque lo he hecho tantas veces tantas, tantas veces que yo ya veo la imagen y ya después del disparo sé leer si se me ha pasado o no me ha pasado y acierto más y me resulta más cómodo y más rápido trabajar en manual que en TTL sí, definitivamente es igual que la cámara pero es que es exactamente igual exactamente igual para mí es así o sea creo creo que en esto mira si en la fotografía hemos hablado o en la enseñanza hemos hablado de que hemos tenido una herencia de manera de enseñar bastante bastante deficitaria diría yo en cuanto a la libertad de creación en luz partimos de un menos 10 partimos de un menos 10 porque le obligamos a la gente a que no ilumine sino a que consiga una imagen con una exposición neutra que lo único que está diciendo es que la exposición es neutra no es ni buena ni mala es neutra y que si tú haces un paso por encima también está bien igual de bien igual de mal y está un paso por debajo y está igual de bien y está igual de mal hay un chico que habla de los frases de Zapata del número guía saber el número guía es como saber a cuánto corre tu coche exactamente lo mismo yo tengo un coche que corre según el coche corre a 250 pero a mí saber que corre a 250 no me sirve para nada porque casi siempre voy a ir a 120 máximo y en ciudad voy a ir a 50 es decir no me sirve para nada saber lo del número guía solo que el máximo es 250 ya está claro tú le dices a un piloto de Fórmula 1 que su coche como máximo va a correr 250 y te va a decir yo con este coche no puedo ganar carreras ¿por qué? porque sus circunstancias le obligan a que esa velocidad máxima tiene que ser una muchísimo más elevada el número guía ¿de qué sirve? saber el máximo ¿para qué sirve? ¿te sirve de algo para saber exponer? no ¿te sirve de algo para saber iluminar? no ¿te sirve de algo para que tu fotografía crezca o evolucione? no igual que el fotómetro tampoco te sirve para nada de eso te sirve para la seguridad no mentira cada uno tiene su manera de pensar yo el fotómetro obviamente entiendo la posición tuya y de John que ven que es un gris medio y ya está y yo no lo veo así yo lo veo que me va a dar el valor que yo quiero capturar ya sé lo que me vas a decir pero dame un minuto ok ok porque el fotómetro se utiliza como herramienta de seguridad no necesariamente no necesariamente pero bueno es una herramienta de seguridad ¿por qué? porque el fotómetro te dice lo que tú quieres tú has configurado la cámara en unos valores y quieres la luz necesaria para que esos valores de cámara queden una exposición X X ya no hablo ni de neutra te digo porque tú puedes configurar una cámara F8 y querer que el contraste a F5.6 o a F13 entonces lo puedes configurar como te dé la gana pero eso es un método de seguridad es un método de que partes de esa base y está bien yo no critico a los que utilizan fotómetro porque me parece absurdo porque es como si te critico porque te gusta el verde es que sería absurdo sería una discusión de necios ¿no? ahora bien yo para mí y para la inmensa mayoría que normalmente en fotografía profesional no tienes todo el tiempo del mundo como quieras hacer varios esquemas y utilices fotómetro te retrasa mucho la cosa entonces yo lo veo totalmente al revés o sea yo a mí la gente pierde mucho más tiempo haciendo los esquemas por ensayo y error que por fotómetro pero porque yo entiendo yo entiendo pero ya no haces ensayo y error o sea yo ya no hago ensayo y error claro porque tiene la experiencia y yo también la tengo pero la persona que no tiene la experiencia tiene que ir a ensayo y error de hecho uno ve por ejemplo el maravilloso trabajo que hizo John en el fin de semana y tú ves que cada esquema de iluminación que hace este le lleva varios tiros con toda la experiencia que tiene para llegar a la exposición que él quiere ahora el fotómetro ¿cómo lo utilizo yo? yo no lo utilizo para medir un valor medio yo lo puedo medir bueno voy a trabajar con la piel de María Betania yo veo cuál es el valor yo sé cuál es la cantidad de luz que cae y yo en base a eso tomo una decisión mira ah no es que sabes tiene esta semana está mal de la piel y yo quiero sobreexponer un tercio o dos tercios para darle más brillo a esa piel porque quiero ser una clave alta y ahí viene mi parte creativa pero parto de una base ya real que ya no tengo que estar haciendo ensayo y error y por eso es que me parece una herramienta necesaria no es que por eso con esa herramienta yo vaya a tomar todos los valores y que yo vaya a definir todos los valores en base a ella no sino que me va a decir cuál es el valor neutro y ahí yo tomo mi decisión ah no yo lo quiero subexpuesto quiero estar subexpuesto los mismos pero cuando tú utilizas el fotómetro hacer disparos con los clases para que te dé la iluminación en el fotómetro todos esos disparos son los mismos disparos que tú puedes hacer en cámara para hacer esa prueba y error que dices más o menos es una sola foto nada más y después tú dices ya tú sabes cuántos pasos tienes que subir cuántos pasos tienes que subir y no si tienes tres clases tienes que hacer tres mediciones una por cada clase claro pero tú cuando estás haciendo eso sin el fotómetro necesitas la modelo yo con el fotómetro no necesito la persona yo utilizo yo utilizo a dobles de sombras normalmente el asistente o cuando soy en la calle a cualquier persona le digo ponte ahí y le hago una foto yo a ver es que parto de la base que yo no tengo vergüenza entonces yo en la calle he utilizado a mucha gente que pasa por la calle le digo que puedes poner ahí un segundo pum y ya está o me la hago a mí mismo también me lo he hecho a mí mismo y luego ya sabes que bueno lo importante aquí es destacar que no se necesita una herramienta o la otra a juro para manejar cada uno tiene su procedimiento su proceso de trabajo pero todas las fórmulas son buenas la fórmula de Arturo es buena buenísima buenísima la fórmula de John es buena buenísima la mía es buena buenísima cada uno tiene que encontrar con cuál se siente más cómodo y claro hemos hablado de nosotros tres ese es el punto si nos juntamos 25 a cenar y hablamos de cómo configuramos el esquema de luz cada uno saldrán 25 fórmulas distintas y ahí es donde arranca lo maravilloso de la fotografía claro que sí claro que sí en ese punto y creo que lo que es clave es lo que tú acabas de decir y María Betania también que acaban de confirmar en qué formato me siento yo cómodo dónde me siento yo cómodo trabajando ya está si mira si es trabajando con 15 herramientas o trabajando con una lo importante es que tú te sientas cómodo y que te sientas que estás logrando el objetivo porque en la medida que eso sea posible y te sea tu trabajo lo más sencillo posible bueno entonces definitivamente ese es el procedimiento que tiene que ser de hecho yo soy un amante del fotómetro y del colorímetro y yo trabajo con eso constantemente a mí me parece una pérdida a ella le parece que es demasiado obsesivo pero yo quiero llegar al resultado sin ensayo y error es mi manera de trabajar y la gente me pregunta ¿pero tú crees que es necesario un fotómetro? no no es necesario o sea va a depender de cómo quieras tú trabajar y cuál sea el procedimiento que tú quieras llevar o sea es igual que yo puedo optar toda mi vida sin tomar fotos con un flash ahora claro eso indica que trabajar con flash es malo o trabajar sin flash es malo no va a depender de cómo tú te quieras expresar obviamente si no trabajas con una iluminación externa cuando la gente me pregunta me hacen esa pregunta como que se le hicieron ahorita a ti Abel yo digo bueno compadre tienes un solo sol ¿verdad? que está allá arriba y que tú no lo puedes manejar tú no tienes un dimmer tú no tienes una manera de cambiar esa calidad de voz y de luz perdón y terminas teniendo que depender de algo que tú no tienes ningún tipo de control teniendo un flash tú tienes un sol en el bolsillo que tú decides qué vas a hacer con ese sol cuál va a ser su intensidad cuál va a ser una luz tan bonita como la natural cuál va a ser su dirección María Betania te voy a dar el argumento y manda huevos que te lo de yo que soy un defensor del flash a muerte y las fotografías más icónicas de la historia de la fotografía ninguna se ha hecho con flash ahora bien ahora bien ahora bien bueno hay faltan las de Newton las de si lo dices delante mía te diré toda una vida para tener una foto icónica porque ese día solo en 80 años ese día estuvo la luz donde tú querías que estuviese igual que hoy no tan buena tuviste la suerte pues claro igual ser profesional para vender una foto en toda tu vida pues no sabes a qué precio la tienes que vender para que te compense claro 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 definitivamente bueno y depende también del tipo de fotografía tú no haces bueno hay fotógrafos naturales que también utilizan flash pero obviamente esa herramienta se adapta mucho mejor a ciertos modos de expresión fotográfica que a otros pues si eres fotógrafo de paisaje obviamente sabes al menos que hayas hacer pintar con luz y cosas así sabes cosas muy elaboradas no tienen ningún sentido va a depender también del uso que tú le vayas a dar yo para un fotógrafo de retrato para un fotógrafo de retrato para mí eso es es como tener una cámara o un lente desde mi punto de vista y aplaudo a la gente que no piensa igual que yo y sabes y respeto completamente la gente que diga bueno es que la luz natural yo saco mejores fotos lo respeto completamente que lo respetas bueno no los irrespeto pero acepto que pueden estar equivocados y que yo no lo sepa yo quiero un poquito de ese respeto y que yo puedo aceptar que ellos estén equivocados y que no lo hayan entendido todavía hasta ahí llega mi respeto hay otro tema que es bastante común entre los fotógrafos que quieren empezar a manejar flash o luz externa y es si usan o no o cuáles son las ventajas de usar el flash lejos de la cámara y no sobre la cámara bueno yo ahí yo ahí mira yo lo siento lo siento y pido perdón ya o sea para que te dejas ya yo pido perdón a todos a todos utilizar el flash encima de la cámara solo es en circunstancias muy especiales es decir el baile de unos novios que se van a mover por todo el salón y tienes que ir persiguiéndolos y no tienes a gente pues lo pones encima de la cámara y lo solventas ahora bien en situaciones de relax y demás el flash encima de la cámara es alumbrar no es iluminar muy bien es como que si le dijeran a la gente para dar un ejemplo que tenga que ver con fotografía es como que te compres que se yo el 85 1.2 de Canon que cuesta 3.000 euros y tu digas y lo vayas a trabajar en F8 el resto de tu vida que te limites a tomar a F8 todas las fotos de la vez en adelante porque esa es la manera que tú quieres tomar fotos o sea compadre o sea sabes todas las oportunidades que tú tienes donde la dirección es la cosa más importante al menos que estés rebotando todo el tiempo sabes de algún lugar la luz y que siempre vas a tener un resultado más o menos similar y si lo disparas de frente va a ser la foto créeme más horrorosa que hayas tomado con flash en tu vida porque vas a decir esta vaina no me gusta porque sencillamente iluminaste tanto que perdiste sombras perdiste volúmenes perdiste todo entonces claro montar es el ejemplo perfecto es el ejemplo perfecto es como comer todos los días tortilla de patatas ¿está buena la tortilla de patatas? sí todos los días pues al día 10 me voy a cansar de comer tortilla de patatas claro 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 pero si das encima la cámara pues yo a ver es un recurso y hace años hace años con analógico y tal pues joder era necesario hoy en día yo lo siento pero con los con los equipos técnicos que tenemos hoy en día yo no lo veo no 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 es como otro ejemplo así loco pinta un cuadro con un solo color pues uy lo hay sí bueno pero no en diferentes tonalidades de color ¿sabes? azul, azul claro gris o sea pero hay una hay una gama del azul pero con un solo color con una sola una sola saturación y una sola ¿sí? sí bueno no lo he visto pues o sea me parece increíble ¿sabes? el punto blanco el punto negro puede haber un cuadro pero imagínate pintar siempre el mismo cuadro claro y que y el genio que tiene que ser ese tipo para poder haber hecho algo bueno ¿sabes? aquí hay otra aquí hay otra pregunta de José Luis Párez dice ¿cuál es la técnica para tomar fotos en vertical con el flash en la cámara y que no salga la foto con la sombra? no usar el flash sobre la cámara sí hay o sea tú puedes disparar hacia arriba hay unas herramientas que te giran el flash sí pero es un coñazo como un pan lo utilizan mucho los fotoperiodistas sí esa herramienta ahora bien si tú quieres hacer fotos en vertical con el flash pues amigo o lo rebotas o estás muerto sí sí definitivamente ahí bueno el cabezal de Sony del flash de Sony sí permite girarlo para que tome fotos en vertical ¿no? pero igual o sea lo vas a disparar de frente cuando sabes lo peor que puedes hacer es eso no tiene ningún sentido es como es perder es perder la inversión antes de hacer eso o sea al menos que sea tu última alternativa es preferible que esperes un tiempo y te compres un disparador que sabes que ahorita dependiendo de la marca te va a costar diferente el precio uno y otro que lo puedas poner lejos de la cámara cuando tú descubras cuando la gente descubra y yo no sé si tú estás de acuerdo yo estoy seguro que tú estás de acuerdo Bel y si no estás de acuerdo te callas no mentira pero cuando la gente descubre la emoción de disparar el flash fuera de la cámara y poderle dar una dirección es como que es como que vuelves a sabes empiezas a ver es volver a aprender fotografía es volver a aprender fotografía entonces dices coño ¿sabes? completísimamente de acuerdo no puede estar yo recuerdo cuando conseguí la primera foto que yo la tenía en la cabeza que la quería de esa manera y la conseguí por tener los flashes fuera de cámara la satisfacción de ese día no la sentí al saber lo que era un diafragma o al saber que hacía Liso yo lo sentí ese día sí, definitivamente es que es aprender fotografía es reaprender fotografía de una manera mucho más satisfactoria para mí claro, claro porque es que tú tus oportunidades de hacer una foto sin luz sin luz artificial son X cuando tú dominas la luz artificial ¿verdad? son infinitas son infinitas exacto o sea ya no depende de variables que tú no puedes controlar o sea todas las variables las controlas y puedes hacer lo que tú quieras o sea ya no hay limitaciones ¿qué es lo que yo veo malo de la luz natural? yo amo la luz natural yo tengo la mayoría de las fotos mías en mi página web son con luz natural yo amo la fotografía infrarroja ya sabes y todo esto es con luz natural pero no significa que yo no sepa cuál es el valor real de la fotografía y lo que me permite agregar la fotografía sobre todo en la parte de retratos que a mí me fascina es la luz artificial de hecho aquí pocos son los videos que nosotros hemos hecho de retratos donde yo no utilizo flash yo no me acuerdo de ninguno no sé de doscientos y pico hemos hecho retratos con luz natural aquí no no hicimos un creo que para probar rebotadores hicimos un video de luz bueno pero eso no es luz natural la luz LED artificial pero si utilizamos una vez de ¿cómo se llama? de rebotadores si hicimos una vez con rebotadores cómo utilizar un rebotador de manera correcta ¿no? o bueno cómo simular la luz del sol con un rebotador pero este definitivamente el mundo se te abre porque de eso se trata la fotografía señores pintar con luz escribir con luz entonces si yo tengo la opción de tener el lápiz en mi mano a que el lápiz esté por ahí haciendo lo que le dé la gana ¿sabes? yo prefiero tener el lápiz en mi mano y decir mira esto es lo que voy a escribir por supuesto por supuesto mira pregunta pregunta uno ¿qué marca la diferencia un Profoto de dos? o ¿cómo marcar la diferencia? pues es aprovechar es aprovechar o sea cuando tú te compras un equipo técnico tienes que aprovechar ¿qué hace? o ¿qué es especial en ese equipo técnico? ¿no? es decir tú te compras un 85 1.2 y disparas siempre a este 8 como has dicho tú antes pues no te compres un 85 1.2 si te has comprado un 85 1.2 es para disparar a 1.2 y buscar ese desenfoque y que tu fotografía tenga ese otro recurso un D2 de Profoto que es el mejor class de estudio que hay utilízalo para hacer cosas que congelen con retratos que muevan el pelo que les pueda estirar ciertos líquidos o cosas así que se puedan mover porque tienen un poder de congelación que está por encima de cualquiera el refresco que puedas hacer ráfaga que puedas hacer la ráfaga que te dé la gana porque se cansa antes la cámara que el flash tienes que ir a buscar ese tipo de alternativas y antes de hacerlo delante de un cliente pues pruébalo con tu primala de cuenca con tu hermana con tu amiga con tu padre o con tu vecino del cuarto o pilarica y le dices o pilarica y le dices ven aquí que te voy a tirar un cubo de agua y ya verás tú que divertido o muévete y mueve un vestido o mueve algo ¿no? eso es lo que hay que hacer y lo mismo con las cámaras yo cuando me compro cámaras y demás lo primero que hago es reventarlas es ¿en qué eres buena tú? ¿en ráfaga? te voy a tirar en ráfaga hasta que revientes a ver si funcionas de verdad lo tuyo que es bueno el enfoque sí pues te voy a poner lo más complicado del mundo para ver si enfocar de verdad y cuando ya me fío del equipo digo vale ahora ya sé de lo que soy capaz de hacer con él ahora que venga el encargo que venga o que venga la foto que venga que yo ya sé que la voy a ser capaz de hacerla en condiciones claro ahora una cosa no le hagan caso a Belén en este punto en específico a todo lo demás lo que ha dicho háganle caso pero en esto no porque el coño anda con un Olympus que es indestructible y por eso es que lo dice y puede hacer prácticamente fotos de bajo el agua con ella sin que le pase nada ¿sabes? entonces tengan cuidado con sus equipitos cuando están arrancando porque si no tienes una cámara que aguante tanta pela como esa tengan cuidadito tu Fuji XG1 no va a poder aguantar los chapotazos de agua así que cuidado no, no, no eso es echando broma de verdad es que lo que está diciendo es totalmente real o sea hay que sacar el jugo a las cámaras porque a medida que tú le saques el jugo a las cámaras es que la vas a entender y vas a saber cuáles son sus oportunidades o sea cosas que son deficientes en las cuales no les va a poder sacar provecho como también en las cosas que tienen su fortaleza y puedes tratar de manejar tu lenguaje en base a eso porque si tú ves que yo por ejemplo yo soy tú sabes que yo soy usuario de Godox y utilizo muchísimo los flashes de Godox pero una vez Ramón me dijo mira yo quiero que pruebes el B1 el A1 perdón y yo lo probé y lo comparé contra el B1 y el video está en el canal yo no lo oculto nada a nadie o sea yo no estoy ni con una marca ni con la otra y bueno sencillamente el A1 ese A1 da gusto daba unos resultados en Ráfaga que no era posible ahora entiendo porque María Betania no utiliza Flash le falta Profoto mira sabes que sabes que lo peor del caso es que los últimos cuatro invitados han sido todos de Profoto yo tengo que volver a invitar Rubén que es el que utiliza y perdón y Eric también que son los que utilizan Godox como yo que bueno voy a probar el Flash con un Profoto esto está inundado de pura gente de Profoto pero buenísimo somos mala gente no 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 mentira mentira aprovechando que estamos hablando de Profoto hubo una pregunta que hizo Noelia y te pregunto y aquí estoy diciendo la pregunta era ¿cuál es la diferencia entre un A1 y el A1X? ahora hay bueno ahora hay ahora hay tres ahora hay un A1X y el A10 el A1 respecto del A1X el cabezal es más se mueve con más facilidad y la batería dura un poco menos el A1X pues tiene el cabezal ya rígido y la batería dura yo que sé mil disparos o mil y pico y el A10 es como un A1X exactamente igual en todas las características solo que tiene Bluetooth que te permite disparar con el móvil si yo vi un video hace poco de que hizo Casanova Foto ¿no? no no y también hizo José esta semana sí y de verdad que estaba bastante bueno y vi los resultados con el celular y increíble como las empresas tienen que ir hacia la fotografía con móviles porque es el 85% nosotros tuvimos la semana pasada aquí de invitado al gerente de producto al gerente de pro de fotógrafos pro de Sony en España ¿no? a Javi a Javi exacto y el tipo me dice mira Arturo el 85% de la gente que sube contenido en internet lo sube con el celular ¿sabes? sea foto sea video sea todo ¿sabes? o sea ya pero yo ahí yo a Javier García lo conozco hace muchos años somos buenos amigos y todas esas pero mira el 85% de las fotos que se suben pero son las fotos que se subían o se hacían antes con una compacta las compactas baratitas que salían antes hace muchos años son esas es decir a nivel profesional o a nivel avanzado pro profesional no son tantas no son tantas pero si es verdad que en los móviles han aumentado muchísimo sus prestaciones de foto que se pueden hacer cosas increíbles o sea ya se pueden hacer cosas increíbles y ahora encima que donde carecían que es en condiciones de baja luminosidad ahora encima puedes por foto has salido la tecnología para destellar luz de flash y puedes hacer cosas tan bestias que yo me reí con el B10 que también lo puedes hacer puedes disparar con el móvil a un 25 milavo de velocidad y sincronizarlo con el flash que con las cámaras no se puede es como cosas muy locas y donde irá el futuro pues va a ir por ahí pero tú no sientes que por ejemplo hace 40 años atrás o 50 años atrás el que no estaba en formato medio no era fotógrafo no era fotógrafo o eres de formato medio o no eres fotógrafo después de eso bajamos a full frame ya prácticamente claro sigue habiendo una diferencia de calidad entre full frame y formato medio claro que va a existir y siempre va a existir por la diferencia del tamaño del sensor pero esa diferencia o ese gap que existe cada vez es menor y yo siento que la fotografía celular obviamente no está ni cerca todavía a la fotografía este ¿cómo se llama? a la fotografía con reflex o con mirrorless como tú la quieras llamar todavía está años luz pero tú te pones a ver hace 10 años atrás no sé 10 años atrás estoy exagerando hace 5 años atrás la diferencia era 4 veces mayor yo veo que esa diferencia o esas prestaciones cada vez se van acercando más y más y más y más y me parece que es un paso positivo a pesar de que yo no sea usuario de Profoto me parece un paso positivo que estén este gastando en investigación y desarrollo para ese tipo de fotografía porque algo están viendo que nosotros no estamos viendo porque si no para qué carajo pero eso pasa eso pasa a Profoto tú sabes cuando sacó Profoto los primeros clases de estudio con HCS y TTL las críticas que le llovieron desde el mundo profesional o sea no te puedes hacer una idea las críticas le criticaron un montón que hacéis sacando esto que os pensáis que esto lo va a comprar cualquiera y de esto hace 6 años 7 años 8 creo claro hoy tú te imaginas un flash de estudio o un flash de estudio con batería que lo puedas sacar al exterior que no tenga HCS y TTL es impensable total pero venimos de donde venimos es decir cuando salieron los primeros autofocos todos los fotógrafos era de cómo va a decidir la cámara mejor que yo dónde está el foco estás tonto tú o qué tú hoy ves a alguien ves a alguien disparando hoy en foco manual pues casi nadie pasó con la la transición del del analógico al digital después del digital al mirrorless también las primeras mirrorless así el espejo y era como a dónde vais con esto tal y cual y fíjate dónde estamos hoy es decir dónde estaremos dentro de 10 años pues yo no tengo ni idea pero va a ser apasionante total sí sí yo creo que es una es una evolución hay gente que lo ve como la muerte de la fotografía y yo lo veo sencillamente como una evolución es como sabes yo tengo una yo tengo una hija tiene ahorita 15 años y me dice es como que si yo diga bueno cuando ella nació ella medía 52 centímetros y pesaba 2 kilos y medio ahora tiene 15 años mide 1 metro 60 y pico tiene cuerpo de mujer no es la misma niña no es mi hija sí lo que pasa es que ha evolucionado se ha desarrollado y la fotografía también evoluciona y se desarrolla y tenemos que estar aceptando porque yo me acuerdo ese debate que hubo tan arrecho durante tantos años de que la fotografía analógica era infinitamente superior a la digital que si fue así cuando arrancó la digital pero hoy en día ya la superó pero de largo igualito pasaron con las mirras y la heroica pasó con todo entonces estamos en un proceso evolutivo donde tenemos que adaptarnos hasta que punto hasta el punto que tu te sientas cómodo yo tengo una cámara yo tengo una cámara que tiene 5 años y no la pienso vender y la de María Betania tiene 7 y ella se siente satisfecha y logra los resultados que ella quiere con ese tipo de equipo y ya está cada uno va a estar avanzando o actualizándose en función de sus necesidades lo que nos podemos permitir es que nos tengamos actualizando en función de un mercadeo de las empresas que eso si no estoy de acuerdo y también unirte al debate de una manera como respetuosa y abierta a todos los cambios tecnológicos que están pasando porque recuerdo que entre el paso de analógico a digital siempre eran muchos fotógrafos por ejemplo en Venezuela hubo un par que era así como que no, la fotografía está muerta la fotografía real es la que se toca la fotografía analógica es la verdadera fotografía y era ese debate que llevaban todo el tiempo a todas las escuelas como tratando de inculcarle eso a la gente yo decía como que ok, si no te sientes cómodo con el formato digital está bien pero disfruta los cambios aprovecha toda esta tecnología en la que estamos inmersos y disfruta disfruta todo lo que está por venir claro que sí claro pero es que son debates que se basan en el miedo a no querer evolucionar muchas veces la tecnología nos lo está poniendo a huevo a huevo las marcas de cámara las marcas de flashes las marcas de los software de monitores de ordenadores que nos permiten unos rendimientos extraordinarios a que seamos más creativos que seamos más valientes a la hora de hacer cosas que seamos más nosotros a la hora de hacer y cada vez más aunque veamos en Instagram lo que vemos cada vez más en el ámbito profesional sobre todo se va a valorar la personalidad del fotógrafo porque si tú tienes ahora cualquier cámara que te enfoca al ojo un TTL que te da la luz y un software que le pones un filtro y te la deja como resultónica te la deja así como ya aparente eso lo va a hacer un mono eso lo va a poder hacer un mono le enseñas al mono a darle al botón y lo va a hacer ¿qué es lo que no va a poder hacer nada de eso? tu visión tu decisión de si eres más o menos luz el encuadre la composición la elección del objetivo tu personalidad puesta en esa fotografía y cada vez más va a tomar valor eso por eso es tan importante el que los que nos dedicamos a la formación en mayor o menor medida les demos y les enseñemos a ser libres a todos porque si no se van a chocar contra un muro claro ahora bien para volver al tema de iluminación hay varias preguntas bueno vamos a darle por ejemplo Guillermo Salvatierra pregunta ¿es recomendable usar flash para fotografía documental? cuando sea necesario por supuesto si sabes si no tienes la luz suficiente para hacerla sí por supuesto pero yo por lo menos me encantaba la fotografía documental buscaba la manera de no utilizarlo porque me parece un poquito invasivo ¿no? pero si es un puede ser un recurso totalmente válido de hecho hay fotógrafos de Magnum que trabajan con flashes directos a la cara de las personas y hacen fotografía documental o sabes maravillosa maravillosa o sea no eso las herramientas están en función de cómo uno se quiera expresar más nada no hay herramienta buena no hay herramienta mala señores por aquí hay otra que dice un teléfono tiene el mismo tamaño de sensor que una Olympus ahorita los celulares están llegando a los sensores de casi una pulgada pero claro este es el cachondeo este es el cachondeo que yo me río mucho porque yo lo digo muchas veces que estos todos le critican a las Olympus por el sensor que es pequeño ¿no? pues un 4 tercios sin embargo la fotografía hacia donde va es a la foto con el móvil el sensor es más pequeño aún sí entonces y si dejamos de discutir el tamaño del sensor y empezamos a hacer fotos y nos dedicamos a hablar exactamente y nos dedicamos a la fotografía ok por aquí Rafael pregunta si con un disparador inalámbrico se pueden disparar distintos flashes de varias marcas en forma por simpatía si el flash tiene la célula de simpatía así no pasa que te olvidarás de disparar en alta velocidad o en TPL será todo manual y ojo y dependiendo de las condiciones de luz externas porque muchas veces en la calle cuidado en la calle cuidado con el sol ni siquiera te va a disparar porque el sol no te lo va a permitir sabes por simpatía es muy bueno si estás en situaciones controladas y donde tengan estén en la línea de visión todos pero si vas a estar limitado y por aquí Jorge pregunta le pregunta a Abel que cuántos flashes como mínimo usa para lograr su imagen wow por depender de la imagen uno y la que más he utilizado que fue una composición en San Sebastián fueron 16 pero porque porque iluminamos un edificio eso sí iluminamos un edificio de noche para que pareciese de día para hacer una altísima velocidad con un un tío que andaba en bici 16 fotos perfecto y por aquí Aníbal pregunta cuál consideran que es el modificador de luz imprescindible para retratos y eventos pues mira para retratos y eventos no hay ninguno que sirva para los dos o sí según lo que quieras depende depende por ejemplo yo soy igual el raro pero el beauty que está diseñado y fabricado para hacer fotos de retrato yo lo utilizo siempre de contra me gusta muchísimo más como luz de contra que como luz de retrato principal depende si quieres uno que te valga para absolutamente todos tu respuesta es un paraguas sí y es el más económico más económico más versátil el problema que va a tener es bueno cómo controlar esa difusión pero bueno es un problema después ya de segunda de segunda generación cuando te des cuenta que el paraguas no es suficiente para expresar lo que tú quieres expresar porque ahí va a disparar la lupa a muchos lados pero sí sería el primer modificador que yo también recomendara aunque yo estoy ahorita como los modificadores han bajado tanto de precio bueno no los de Profoto pero hay modificadores un poquito más genéricos que también tienen montura Profoto que puede servir yo lo que sí recomiendo que cuando empiecen a trabajar con ellos es que traten de tener también la posibilidad de adquirir con el modificador el panal de abejas o como le dicen el grid el grid para que tengas un... a mí eso es eso es el imprescindible eso sí que es el paradiso imprescindible sí, sí, sí para mí no puedo en street en ventanas en octas y en beauty incluso en reflectores duros en cazoletas duras también yo no mi manera de ver la luz y dirigirla y tenerla en el punto que yo quiero no puedo vivir sin un grid o un panal de abejas claro ahora yo quiero dejar claro no hay una herramienta específica para algo hay herramientas que se adaptan mejor para algo y yo te voy a invitar a ti que compartas tu experiencia con lo que es el beauty este trabajándolo en contra y los desnudos y todo ese cuento porque la gente cree que las herramientas están para utilizarse de una sola manera y esa experiencia que tú tuviste creo que es importante que la gente la oiga para que se den cuenta de que no hay una sola utilización o una manera correcta de hacer las cosas hay una manera que te pueda dar un resultado que tú quieras porque normalmente la gente cuando utiliza un beauty dice es para hacer un clamshell o hacer una fotografía tipo Paramount o no inventar más allá de eso y tú te la vas de loco y te empiezas a hacer vainas que son súper increíbles entonces cuéntales tus experiencias y por qué lo hace yo si te acordarás que hace varios años se puso muy de moda el movimiento Only Error que es un movimiento en el que la foto se empieza y se termina en la cámara no hay edición posterior y había un fotógrafo americano de la ciudad desnudos que estaba en ese movimiento y yo veía que los contras pues tenían explique que son contras explique que son contras cuando el flash está por detrás de la persona para hacer un silbeteado en uno de los perfiles derecho o izquierdo o en los dos que se utilizan mucho para separar a la persona del fondo o cuando el fondo es negro para que se vea la silueta perfecta de la persona etcétera exacto pues yo veía que la luz a la altura de la cadera siempre se perdía claro yo siempre utilizaba un strip que es un rectángulo que da una luz entera igual de arriba abajo de la persona y yo por mi ignorancia en aquel entonces de no saber ver más allá o de no investigar como lo podía hacer yo dije esto es photoshop porque yo en photoshop lo conseguía en una capa de curvas le bajaba la luz pintaba en todo eso la acción degradadito y en tres minutos lo conseguía hasta que una vez vi un mekido del señor este y vi que tenía dos beauties con panel de abeja de contras claro y yo lo vi claro yo lo vi y dije eso está mal eso no sabes hasta que entonces fue claro si es que la luz característica del beauty es un punto central con un degradado muy rápido de luz por el beauty por el panel de abeja le llamé a una amiga me fui al estudio le dije quítate la ropa ponte ahí ya tenía la luz de contra la puesta un disparé lo vi que lo conseguía en cámara y dije que tonto eres Abel eres muy tonto al final los modificadores cada uno los crea para lo que los crea pero tiene una luz característica y tú la utilizas como te dé la gana y desde entonces mis contras casi siempre son con beauty con el panel de abeja y el strip es este rectángulo que se suele poner detrás me encantó ponerlo delante porque da una luz súper bonita en la cara el reflejito en el ojo se ve todo a esa parte y demás y queda súper chulo y fue como pues es que yo lo utilizo al revés claro y empecé a enseñar esas fotos así y la gente me decía joder y como has hecho esto y esto como lo has hecho les explicaba y no me creían no me creían que lo utilizaba al revés hasta que ya enseñé un esquema tal y cual y luego lo he ido enseñando en todos mis cursos para que la gente vea y lo vea en directo que eso queda súper bonito y que luego ellos decidan cómo lo quieren hacer pero que eso se puede hacer de hecho lo hiciste con Pilarica con Pilarica lo dice sí claro yo lo vi yo lo vi y los invito para que lo vayan a ver porque de verdad que vale la pena si normalmente entendemos o nos cerramos a la fórmula no porque de eso no nos escapamos sabe aunque seamos revolucionarios en algunos momentos de nuestra vida también nos regimos por fórmula y la fórmula lógica era el street para hacer el contra y el beauty para iluminar el rostro sabe entonces cuando tú dices espérate que lo pone al revés y está mal hecho no, no está mal hecho porque en la luz no hay una fórmula correcta o una fórmula incorrecta depende de lo que tú quieras expresar es sencillamente eso hiciste un experimento que valió la pena que también comentaste que no sé si fue una conversión que tuvimos tú y yo cuando yo estaba en Madrid cuando estábamos en Madrid o lo vi en algún lado donde hiciste el experimento que yo había hecho también en Venezuela de disparar en paralelo a una pared cada uno de los modificadores para entender cómo se comportaba la luz en cada uno de ellos sí lo hago y lo hago con todos los modificadores que utilizo nuevos tú disparas con ron aparece en blanco un modificador en paralelo y tú ves dónde está el punto caliente ves cómo va el gradiente de luz a sombra ese degradado cómo funciona cuánto rápido es o no lo voy separando y acercando a la pared para ver cómo influye la distancia del flash con la pared y eso es la luz característica de ese modificador esa es la luz real característica en bruto y luego ya la utilizas como te la gana pero tienes que saber cuál es esa entonces yo a todos les invito que lo hagan en sus casas que pongan el flash contra la pared que le pongan el octa o el que con gris sin gris el beauty o lo que quieran y que hagan fotos y vean cómo se comporta la luz y cómo el degradado de luz va actuando porque ya hay muchas veces que con los octas que no tienen un punto evidente no tienen un hot spot no tienen un punto caliente en el centro evidente pero a mí los octas me encanta cuando hago retratos es darles con la última parte del degradado es decir no le enfoco directamente con el octa sino que lo ladeo mucho para que la luz que le da es la luz más extrema más del extremo del octa y a mí esa luz me encanta y es lo que de manera técnica se habla con la luz residual que es la del degradado entonces a mí eso pues a mí también me encanta y cómo lo descubrí golpeándolo contra la pared y viendo que en la última parte del degradado como que el degradado corre un poquito más entonces esa transición en una cara bien controlado pues te da un volumen extra te da una sensación extra en ese retrato y a mí eso me encanta nosotros hicimos y nosotros hicimos ese experimento en Venezuela cuando nos mandaron la gente de Godos nos mandó la de 200 entonces tenía la oportunidad de tener tres cabezales diferentes el del Fresnel el del tipo bombilla y el tipo redondo entonces lo primero que hice fue bueno déjame investigar cómo se comportan estas tres luces cómo se comportan esos tres cabezales y lo que hicimos fue una prueba en paralelo a la pared para ver cómo se distribuía la luz y porque la gente me pregunta pero ¿cuál utilizo? es que va a depender o sea tienes que entender lo que está diciendo Abel es cierto o sea es la regla tú tienes que entender cómo se comporta la luz en cada una de ellas para después tomar una decisión no es al revés o sea tú no puedes agarrar y decir esta es la decisión que tomo sin saber cuál es el comportamiento de o sea necesitamos entender el comportamiento de la luz sea sea un Godox sea un Profoto sea un Broncolor sea un Elincron no importa es luz es luz entonces tenemos que entender eso para poder sacarle provecho a las partes de la iluminación claro es que al final ahí aprendes un montón porque dejas de entender la luz como bonita o fea sino que entiendes que hay una luz característica que en algunos casos te servirá para expresar lo que quieres expresar y en otros casos no pero tendrás otros modificadores que sí los expresen o colocados de una manera o de otra claro ya está no va más allá es de tomar decisiones y de y de hacer las pruebas para tener tú tus propias pruebas hechas para saber cómo quieres que funcione la luz o no claro yo iría hasta un paso más atrás antes de la decisión bueno sí la decisión de saber qué es lo que quieres transmitir o sea qué es lo que quiero hacer y en base a eso tomo las decisiones y tomo el esquema de luz que haya trabajado te das cuenta de que la respuesta eterna de la fotografía o de las preguntas fotográficas es depende depende del tipo de luz que quieras del tipo de fotografía que quieres hacer parecemos economistas sí depende sí y parecerá una respuesta fastidiosa pero es que no hay no hay ciencia cierta en este arte no hay verdad absoluta y eso que ustedes están comentando me parece genial porque claro yo puedo entender que un beauty es solo para hacer fotografía de retratos y listo pero ajá y qué pasa si lo uso diferente como lo hizo Abel no hubiese sacado los resultados tan buenos que hace solo por quedarse con esa opinión de que mira esto es amén para esto y nada más y el simple hecho de hacerlo diferente te indica que sabes que tú vas a tener la oportunidad de mostrar algo que poca gente ha mostrado y ya eso te da una ventaja competitiva con tu foto oye espérate hay algo aquí que no me cuadra sabes aunque sea que tú no lo entiendas porque no sabes pero hay algo que tú cuando ves la foto dices esto no me cuadra como no te cuadro a ti entonces ya eso es un punto de ventaja porque hoy en día todas las fotos se parecen entonces cuando rompemos reglas logramos romper también ese esquema donde normalmente todo el mundo se siente cómodo es que yo me río mucho con esto porque yo soy muy amante de la luz dura a mí me gusta la luz dura yo te iba a preguntar eso ahorita tú eres tipo ¿cómo se llama? Tim John o Tim luz suave para todo o si le metes a la luz dura yo para para mis fotografías para mis proyectos personales siempre o siempre o casi siempre utilizo luz dura porque me parece mucho más expresiva me parece más potente a mí me gusta mucho más es más difícil manejarla y utilizarla bien pero me da más satisfacciones ¿no? en estos tours sobre todo en el primero estuve delante como 1600 personas una cosa así ¿vale? en todo el tour yo empezaba yo empezaba las charlas dándoles a elegir ¿qué queréis que utilice? un modificador de luz suave o un modificador de luz dura los 1600 votaron luz dura porque es a la que no se atreven es a la que les da rollo porque provoca sombras porque provoca sombras duras etcétera etcétera ¿no? ¿qué ocurre? que una vez me llegó un encargo de una fotógrafa que quería renovar su imagen en la web porque la iba a cambiar y demás me dijo a ver quiero que me hagas las fotos tú quiero que vengas pero yo me dedico a fotografía infantil a newborn fotografía de premamá embarazadas etcétera claro yo no quiero esa luz dura digo yo sé utilizar luz suave o sea que no me la veas usar no significa que no se va a usarla claro yo me río un montón porque fui con ella y empezamos a hacer las fotos y todo el rato era de ay pero qué luz más bonita ay pero qué luz más suave ay pero mira qué bien ay pero mira qué tal y cuando terminamos le digo me dejas hacerte dos pruebitas dos pruebitas solo dos y y tal y utilicé luz suave o sea los mismos modificadores pero me he decolocado 45 grados un poco de arriba para abajo perfilados y tal lo puse como a 90 grados uno de cada lado y un cenital y era de hola pero qué volumen tengo aquí pero qué ay qué maravilla no no repíteme repíteme yo quiero esta luz yo quiero esta luz claro sí lo que pasa que la gente sabe y es fotógrafa es fotógrafa ella qué ocurre que ella está acostumbrada solo a utilizar la luz para los bebés que siempre hay luz muy suave etcétera etcétera profeta de la luz dura claro que sí yo si nos estás escuchando te queremos mucho sabes nosotros también amamos la luz suave a mí también me gusta y lo que hizo mucho yo en el confinamiento utilicé muchísima luz suave porque quería que la gente lo viese y demás lo que no estoy de acuerdo es a todo el mundo todas esas personas dicen que la luz dura sea no señores no es verdad no es verdad de hecho las fotos las fotos que impactan y que tú ves y que demás en un amplio porcentaje están hechas con luz dura sí fíjate en todas las fotografías de los años 50 sabes la época de Hollywood sabes una fotografía espectacular con esos contrastes tan duros eran todos con luz dura con fresnel sí sí con los fresnel claro cuando se pusieron los fresnel de moda en aquella época hasta en el cine utilizaban esos fresnel que era como un punto de luz que daba un focazo terrible y luego utilizaban los reflectores para levantar un poco las sombras y controlar el ratio de contraste claro pero era luz luz potente sí señor Abel háblame de tus referentes buah has tocado palo ahí has tocado palo has tocado hueso que se dice aquí has tocado hueso además de Arturo Maceda pues o sea eso lo excluimos ahorita ok vamos a hablar eso eres el primero esa que por humildad por convencimiento a mil lo voy a decir a lo bruto y luego lo explico odio a todos los fotógrafos ok porque lo que me gusta de la fotografía son las obras fotográficas no las personas que están detrás de las obras fotográficas entonces referentes fotógrafos no tengo referentes fotográficas tengo cientos cientos sobre todo y en mi caso sobre todo tengo el cine que es donde creo que están los mayores maestros del manejo de la luz cuando un fotógrafo se cree que sabe de luz yo le invito a que vea películas y que le dé el pause y analice la imagen y se da cuenta de que eso es otro juego porque nuestros nosotros hacemos fotografía que la persona se queda quieta y puedes calcular en un centímetro cuadrado que luz quieres en el cine se mueve y ahí se complica todo como por mil y para mí es el cine igual que en la música y tengo muchísimos amigos músicos y muchos de ellos muy tops y tal el músico me da igual me da exactamente igual a mí lo que me importa es la canción en fotografía a los fotógrafos me dan igual es que me dan igual me importa la obra fotográfica si a mí me dicen como referencia a qué película me llamó a mí la atención la parte de iluminación una de las que más me impresionó a mí en la parte de iluminación sobre todo por la época en que fue grabada y los diferentes esquemas que manejaban en segundos para cambiar totalmente la expresión fue Ciudadano Kane o sea eso es una cosa que a mí me quedó me quedó grabada o sea esa película tiene que verla todo el mundo que quiera hablar de iluminación pero a verla varias veces es decir se la tiene que poner un sábado y luego el domingo volver a verla para poder pausarla y pausarla exacto ese es el punto y analizar analizar cómo la luz va acorde a la historia y a los estados emocionales de los actores me parece eso brutal a mí eso me parece un trabajo de locos y sobre todo para la época fue filmada sabes o sea me pareció tan revolucionario esa película en el sentido de iluminación que a mí me sorprendió pero completamente ¿cuál sería sería como el top 3 de películas que más te inspiran a nivel a nivel luz sí claro total pues mira a nivel luz cualquiera de las de Kill Bill os recomiendo que os olvidéis de la historia os olvidéis de la sangre os olvidéis de Quentin Tarantino y le deis al pause y cómo la Kill Bill narra la historia de cómo va el proceso de ella haciendo la venganza y de cómo al principio es mucho más agresiva y luego va como siendo un poco menos agresiva en Quentin Tarantino un poco menos agresiva significa muy sobrado pero es un poco menos agresiva y cómo la luz y cómo la luz va cambiando las habré visto como no sé 15 veces cada una o más hay otra que me fascinó a mí que en la parte de iluminación el laberinto del fauna me parece que es una cosa es que es una locura es que es una locura exquisita sí definitivamente es que es una locura y desde el punto de vista conceptual también sabes cómo lo último que muere es la esperanza o sea de verdad que es una película que la gente también les recomiendo que vean porque eso es otro nivel otro nivel y luego ya si se quieren volver locos ya todos los que piensan o no han vivido la época en la que colocabas un disparador en un flash y funcionaba una de cada cuatro veces o o sí lo de fósforo lo de fósforo eso es o lo de o lo de que tu objetivo enfoque siempre perfecto y no desenfoque una de cada cuatro fotos etcétera etcétera yo les aso o sea cualquier película de los años 70 que la vean con la con la intención de adivinar que se grababan analógico y se iluminaba de manera real con una postproducción muy comedida muy 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 comedida la locura y que imaginen la locura de iluminar eso como está iluminado es decir los montajes que hacían intentar adivinar cómo lo han hecho y si algo tiene el cine que a mí me ha enseñado eso de todo darle la importancia a las luces de contra claro si tú ves cualquier película vas a ver que las luces de contra están presentes en el 100% de las veces unas más evidentes otras menos evidentes incluso en muchas películas la luz de contra es la luz principal claro y las demás son las que compensan esa luz de contra pero la luz principal la que manda por intensidad por dirección es la luz que va por detrás del personaje y a mí eso me parece una barbaridad lo que es capaz de aprender claro y después que consigues la película seguramente si sigue a ese director sea Tarantino Guillermo del Toro cualquiera de ellos vas a conseguir muchas más películas que estén bajo el mismo concepto de estética de iluminación porque siempre trabajas en equipo con su misma gente pero hay cosas que son maravillosas y si quieres ver algo más dark bueno te vas para la parte de Batman esta trilogía que la ¿cómo se llama el director de Batman? Christopher Nolan no Nolan sale Christopher Nolan cualquiera que quiera ver Sin City desde el punto de vista lumínico le va a explotar el cerebro yo Sin City la habré visto otras 15 o 20 veces porque estás iluminando claro Sin City es maravilloso por la luz pero es que es más maravilloso cuando tú caes en la cuenta de que están iluminando a unos personajes que sabes que luego va a haber un tratamiento de imagen en el que van a eliminar la información de color con lo cual la luz gana un protagonismo muchísimo mayor entonces tienes que iluminar sabiendo cómo lo van a postproducir eso ya es como la locura máxima ¿no? porque no lo decides tú tú no decides cómo se va a postproducir te van a dar unos tips te van a dar unas referencias y tú en base a eso tienes que crear la iluminación y si tú ves Sin City desde ese punto de vista el cerebro o sea tú vas a terminar la película y vas a decir no tengo ni puta idea de iluminar este señor sí sabía yo no y lo que dices tú porque uno como fotógrafo bueno yo lo he estado viviendo como videógrafo sabes en los esquemas de iluminación aunque los somos muy estáticos pero una vez cuando salimos exteriores y iluminar en movimiento es una cosa totalmente diferente sabes pero es una cosa muy diferente y la complejidad si uno cree que trabajar la iluminación de manera estática es complicado que intente hacerlo con movimiento para que veas ¿no? porque ahí las cosas se ponen mucho más difíciles y lo está diciendo alguien que usa no sé una o dos luces cuando sale a grabar y es complicado imagínate tú tener que estar en constante movimiento con hasta 30 luces porque si te pones como a analizar cada fotograma de ciertas películas que obviamente su fotografía es de otro nivel te das cuenta de que hay un montón de luces es como la fotografía de Gregory Crudson que usa hasta 18 luces en una sola toma en una sola fotografía eso sí es solo fotografía y el trabajo que hace él lo estudian hasta cineastas y todo porque el manejo de la luz que tiene es brutal yo no me acuerdo de la fecha exacta quizá usted alguno de ustedes se acuerde pero Watchmen original ¿de qué fecha es? ¿no es de los 70, 80 por ahí? ¿o es un poquito por ahí en Pará? no, no, no Watchmen Watchmen es del la original del 2009 sí, 2009 sí, lo que pasa es que está ambientada en los años 40 y luego salta a otra década pero Watchmen es del 2009 bueno, pero eso es otra película maravillosa Abel hay muchas películas maravillosas que deberíamos analizar desde el punto de vista fotográfico y lumínico ya no solo a nivel de composición ¿no? de la parte de la fotografía de la composición de cómo ordenan las escenas ¿no? a nivel de peso visual etcétera sino a nivel de cómo la luz va acompañando a la película dándole la expresión ¿no? para mí la luz para mí la luz es como si tú escribes hola, ¿qué tal? y pones un signo de exclamación es como de alegría es como de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? si lo pones con interrogante es un hola, ¿qué tal? ¿no? más formal más tal para mí la luz es eso es el signo de exclamación que le da sentido a una expresión que termina porque te enteres perfectamente de lo que quiero expresar otra película vamos a echarle una florecita también a la gente de luz natural hay una película que es maravillosa la fotografía es preciosa y la iluminación es preciosa y mucha de esa iluminación obviamente es en luz natural que se llama África Mía es una película espectacular que ganó un Oscar por cierto de fotografía y de la parte de iluminación hay una película de un director griego que es uno de mis favoritos se llama Yorgos Lántimos que la película se llama The Lobster y esa también se grabó toda con luz natural así que esa la recomiendo y la de formato cuadrado que siempre se me olvidan se llama El Faro o The Lighthouse el director es un director creo que es inglés o norteamericano se está dedicando al terror y las dos películas que tienen son una tremenda joya ya les voy a buscar el nombre porque no la recuerdo es en blanco y negro y en formato cuadrado creo que salió el año pasado eso es una masterclass de composición e iluminación sí al final cuando hablamos de la formación y demás es que cuando tú hablas de que la fotografía es hermana hermana de la pintura hermana del cine y que en el cine no estén las normas que nos han impuesto entre comillas impuesto a los fotógrafos y en pintura no estén las normas que nos han impuesto a los fotógrafos es como de coña es como decir que somos los pobres de aquí de la expresión del arte el hermanito complejado el problema fue que grabamos toda la pintura y cuando ya la pintura se desligó de todo lo que sabía nosotros quedamos como en el limbo pero ¿sabe quién desligó la pintura de todo su compromiso? la fotografía exacto pero lo que te digo es que la fotografía desde mi punto de vista absorbe todo lo que venía haciendo de la pintura porque quizás nacía con ese con ese fin y cuando ya la pintura se desligó de todo lo que sabía de repente la fotografía se quedó así como en el limbo ¿no? de que ajá ¿y ahora para dónde agarro? ¿qué hago? ¿de dónde agarro las cosas? pero en la pintura fijaros cuántos movimientos pictóricos ha habido ¿no? o sea yo me imagino imaginaros a un Dalí con su surrealismo hoy en día innovando en fotografía le caerían hostias y le caerían críticas por todos lados a un Picasso a un Picasso le caerían todas las críticas del mundo Sorolla sus obras más famosas y las que más se han pagado dinero son obras marinas en el que en el horizonte no está recto en casi ninguna en el que en muchos de ellos a las personas les corta el encuadre por medio del antebrazo o les deja la mano sin dedos y los corta por ahí porque les da por ahí o tienes a Degas en su serie de bailarinas que las perspectivas se las pasa por el arco del triunfo solo para que la bailarina tenga la potencia visual que quiere que tenga pero el entorno la perspectiva se la fusila y tienes un montón de pintores que son hoy reconocidísimos a nivel mundial y que por sus obras valen millones de euros que han hecho cosas que con las reglas fotográficas de hoy estarían mal serían malos muy malos serían para darle en vez de like dislike pero yo creo que la mayoría de esos quitando quizás a Picasso a Dalí obviamente el genio Dalí y todo esto pero la mayoría son gente que son reconocidas después mucho tiempo después que la gente entiende su obra ¿no? sí desgraciadamente normalmente esa obra no se entiende cuando son tan visionarios y tan revolucionarios la gente no los entiende sino el paso del tiempo y por desgracia la mayoría de ellos quitando casos específicos como los acabo de nombrar son inclusive después de la muerte o de 100 años más adelante ¿no? que puede pasar en algunos casos a ver tengo aquí como 25 preguntas que no te he hecho ninguna ¿sabes? y cuando empecemos las primeras de las 3 despedidas o sea de las 15 despedidas que vamos a ver planificación o creatividad pura planificación o creatividad pura no es que es planificación siempre y una vez que has planificado libertad para crear la creatividad no nace de la nada es decir si no planificas la improvisación o la creatividad nace de de algo áureo algo ¿no? abstracto si tú planificas ya has hecho una planificación y luego te dejas la libertad de crear de improvisar vas a crear improvisar para mejorar algo que ya habías planificado con lo cual va a ser realmente bueno no no es una cosa u otra definitivamente tú me habías hablado de una planificación que tenías que ojalá la hayas realizado que estés a punto de realizarla la bailarina este y yo creo que estoy totalmente de acuerdo no creo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto porque definitivamente tú creas y planificas las cosas eso no significa que cuando estés en escena la creatividad pueda ir para otro lado pero si tú partes de la no la no preparación vas a llegar improvisando y posiblemente tu creatividad se tranque precisamente porque no sabes por dónde arrancar lo que no planificaste entonces exactamente si se te termina convirtiendo en un cuello botella vas más angustiado yo me acuerdo una vez que fuimos a una boda María Betania y yo íbamos a hacer una boda y ella me dice Arturo yo nunca he hecho una boda yo estoy asustada no sé cómo va a salir el resultado de eso y yo le dije vámonos para una boda ¿cómo que vámonos para una boda? sí vámonos para la iglesia vamos a probar por lo menos en la iglesia si no hay boda no importa tú empiezas a tomar fotos y vamos a practicar para que te sientas a gusto y entiendas cuál es el proceso llegamos y había una boda y me dice ay pero hay una boda pues cómo vamos a hacer bueno toma fotos y digo y si me regañan ¿quién te va a regañar? nadie va a saber si tú eres la fotógrafa o no de la que contrataron porque se puede decir mira es el tío de tal no sé qué cosa empieza a tomar fotos ya te ha empezado a tomar fotos y le han salido unas cosas maravillosas que terminó hablando con la novia diciendo mira a mí no me invitó nadie yo me vine aquí a practicar porque mañana tengo una boda hice estas fotos las quiere y la fotógrafa y después la muchacha la agradeció en el alma porque el fotógrafo que había contratado no había sacado ni una cuarta parte de la foto que le había sacado a ella de buenas entonces al final es eso bueno no habíamos planificado vamos a planificarlo vamos a sentirnos para que es diferente sentirse un pez dentro del agua que sentirse un pez fuera del agua y cada vez que no planificamos estamos como pez fuera del agua dando rebotando y llevando golpes porque no sabemos por dónde empezar entonces eso no significa que tú puedas hacer planificaste hacer 100 fotos llegaste hiciste dos y cuando estabas ahí decidiste por otro camino no importa pero ya tienes la seguridad de que lo que planificaste lo puedes resolver pero es que es así para mí no existe la creatividad y no existe la improvisación positiva sin que detrás no haya un soporte una base de planificación y de saber ¿no? yo no me voy nunca con todo mi material a todos los sitios elijo lo que voy a utilizar porque sé por dónde voy a ir y luego me meto cosas por si acaso pues bueno si me surge la idea la energía de la sesión tal no sé qué te da un ¿no? un gesto de la persona o un paisaje que no has controlado o un árbol o una pared o algo y te da una pista dices lo hago pero lo haces ya con un soporte y una base de planificación claro ¿cómo Abel planifica su foto? lo primero saber cuando es mi cliente es saber qué espera qué hemos hablado qué quiere de la sesión y a partir de ahí yo creo conceptos en mi cabeza belleza dulzura a mí me resulta muy sencillo resumirlo en adjetivos ¿no? y a partir de esos adjetivos creo la composición cuando son proyectos personales que son más profundos me lleva más tiempo porque yo escribo lo que yo quiero lo dejo en un stand-by lo recupero a la semana o a las dos semanas lo analizo veo si va conmigo no va conmigo si tal si cual y lo voy reescribiendo entonces me lleva más tiempo y al final todo eso se determina en decir quiero hacer esto entonces se le llama de muchas maneras es un briefing ideario es un muestrario de ideas aquí me gusta el color de esto me gusta la composición de esto me gusta la expresión de esto me gusta el tal yo tengo todas las referencias y luego termino por hacer la mía entonces la mía la termino dibujando dibujo horriblemente mal pero termino dibujando sobre todo para mí es muy importante dibujar que la composición vaya acorde a la expresión y a partir de ahí ya es la sesión ya la sesión que para mí es la parte más divertida quizás trabajo mucho con la energía y con que la persona que está delante de la cámara viva una experiencia no solo le hagas fotos sino que lo viva y que se sienta protagonista del resultado final a mí no me sirve de nada hacer una foto de la leche súper bonita y que la persona tenga la sensación de que si le quito a ella y le pongo a su prima de Barcelona la foto sigue siendo igual de bonita yo quiero o intento que la persona sienta que es la protagonista de la foto porque para mí el protagonista de la foto siempre es la persona la foto no es mía la foto es nunca sé qué porcentaje es mía o de la persona o del espectador que la ve y la analiza y la interpreta y la siente pero tengo claro que yo no estoy en el primer lugar siempre en el primer lugar es la persona que sale en la foto por aquí Noelia pregunta en qué momento del proceso fotográfico decides mojar a la gente A ver yo planifico mucho las cosas las pienso mucho entonces el agua o el agua cuando empezar a mojar con agua es un elemento volátil que no sabes qué va a hacer porque en función de cómo lo tienes a veces hace unas cosas y a veces hace otras y la persona a veces hace una cosa y hace otra y esa improvisación esa esa frescura de que no sabes qué va a ocurrir me encanta porque siento que ya no soy yo de verdad el que hace la foto sino que es un conjunto de personas y un conjunto de energías que hacen que eso pase y me encanta esa parte pero sientes que tienes la necesidad de no tener el control completo porque cuando tú estás trabajando con agua no tienes el control completo y obviamente eso es un reto que sube la adrenalina no sé o sea de repente estoy hablando de más y eso no es la motivación es muy excitante esa parte y me viene muy bien claro a mí me viene muy bien y me divierte mucho y me gusta muchísimo pero justo por eso porque dejo de tener el control es como cuando subes a una a una atracción de estas atracciones que te suben hasta arriba y luego te lanzan sabes que te van a lanzar no sabes cuándo y cuando te lanzan te da un subidón de adrenalina de la pera o haces fuente entonces esa adrenalina en el momento de hacer ese tipo de fotos a mí me gusta un montón claro tu mayor acierto y tu peor error fotográfico obviamente mi mayor error fue cuando pensé que sabía hacer fotos hubo un momento que yo conmigo mismo o sea sin nadie alrededor y me acuerdo del día perfectamente que hice una sesión que salió de esas que salen redondas perfectas estás en el coche mirando la cámara viendo las fotos y diciendo Dios que buenos son ya está ese día yo ese día dije yo ya sé hacer fotos y luego la vida y la fotografía te demuestra que no que no tienes ni puta idea y que te queda mucho por aprender y el mayor acierto ha sido confiar en otros fotógrafos y en confiar en mi equipo de gente para que nunca sientan que no me pueden decir algo negativo de mis fotos ok eso no lo entendí mucho el último a ver a qué te refieres con eso o sea en una sesión hay muchas veces que el fotógrafo todo el mundo sabe lo que viene que hacer y el fotógrafo dispara y nadie le puede decir si hay algo que mejorar o no mejorar sobre todo en el aspecto profesional y sobre todo en publicidad es como que no hay ahí una especie de jerarquía militar que como que está mal visto y yo decidí que eso no podía ser y cualquier persona que participe del set participe de la sesión tiene la libertad absoluta de aportar su opinión y decir oye pues esto si lo hacemos así fíjate que bonito si haces esto así tal cual y hacer eso ha hecho que en mis sesiones yo crezca que las opiniones de los demás me hayan hecho mejorar mi fotografía y que todo sale de una manera muy natural muy humana y que todos somos más felices después de hacer lo que antes y por eso y por eso trabajas la metodología que te he visto hacer en varios talleres que he podido ver o videos que tú has grabado donde vas creando el esquema de iluminación en base a la opinión de los que están asistiendo yo quiero esto yo quiero esto yo pongo esto que es lo que tú quieres poner sabes entonces te permite descubrir claro te permite descubrir y te aporta y tú vas haciendo y la gente va viendo el resultado entonces entre todos se va construyendo el mayor problema del fotógrafo es que venimos de un ego fotográfico de artista fotográfico de un ego desmedido y muy muy odioso a la hora de evolucionar y de crecer y de que tú vayas creciendo y evolucionando ¿es más importante para ver tener un resultado consistente o un resultado creativo? qué buena pregunta qué buena pregunta te lo voy a responder el consistente hace que pueda comer todos los días el creativo hace que mi alma esté feliz sí definitivamente yo creo que esa es la respuesta correcta cuando se habla de eso sí porque la consistencia es lo por lo cual uno lo contratan definitivamente mira yo quiero un resultado más o menos como el que tienes aquí me gustó la fotografía que hiciste esta persona o la fotografía de producto que hiciste aquí me pareció maravillosa yo quiero que me trabajes con mis productos también mis botellas de vino o me le hagas retrato a mi hija obviamente uno lo contratan por un estilo y una estética que uno tiene que lograr ser consistente si quieres vivir de la fotografía pues de la parte comercial ahora de la parte personal definitivamente si uno no experimenta y no se pone creativo creo que el alma fotográfica muere tarde o temprano no sé cómo lo verás tú pero yo lo veo como que si te dedicas solamente a sobrevivir y a comer de la fotografía creo que va a terminar siendo como un trabajo si no algo así que te apasione o va a dejar de tener esa mezcla tan bonita que tenemos la dicha de sentir varios de que trabajamos con la fotografía y al mismo tiempo cultivamos esa pasión y si lo estás haciendo solo por el dinero claramente una parte de tu alma va a terminar muriendo completamente de acuerdo con los dos a mí eso me da mucha rabia cuando lo veo de hecho en una charla que di en una escuela de Madrid con alumnos que empezaban me dijo uno tú que prefieres ser fotógrafo aficionado y fotógrafo o fotógrafo profesional te pierde la pasión por la fotografía y yo le dije esa respuesta es muy clara yo soy fotógrafo claro yo soy fotógrafo el apellido profesional aficionado o como le quieras llamar va a venir después pero el nombre siempre va a ser fotógrafo entonces si me vas a elegir está muy claro yo voy a seguir siendo fotógrafo aunque luego mi dinero lo gane vendiendo pizzas o arreglando coches o de taxista o sea me da igual pero si me vas a elegir evidentemente nunca voy a querer ser un fotógrafo profesional que pierde la pasión por la fotografía si definitivamente porque si no sencillamente bueno lo que yo siento desde el punto de vista personal es que me llega a pasar eso siguiendo la cámara o sea yo dejé una vida cómoda dejé todo por la fotografía porque quiero ser feliz y si veo que en un momento la fotografía no me hace feliz y no me llena definitivamente lo dejo de hacer yo digo como decía un cómico venezolano en un programa que había muy popular allá que se llamaba Radio Rochella que decía y pensar que me pagan por esto porque hago lo que soy feliz y vivo de lo que soy feliz entonces soy una persona extremadamente afortunada por poder vivir y vivir tranquilamente de lo que amo y de lo que es mi pasión porque poca gente entiendo que eso no es la norma en la mayoría ojalá que fuera así porque el sentido de la vida es eso la felicidad redes sociales ángeles o demonios pues teniendo en cuenta que en mi Instagram la última foto que subí fue en marzo del 2018 coño la subiste la subiste la subiste como se llama después que yo la última no sé yo creo que es el 2015 cuando nació Instagram prácticamente las redes sociales son maravillosas y las utilizamos de manera horrible si yo creo que la gran mentira que ha convertido por crear una realidad paralela en la que mucha gente quiere vivir en esa realidad paralela y no en la otra si la gente deja de vivir la vida por vivir la vida a través de las redes sociales pero también tiene su parte positiva que es el hecho de que como tú decías antes para que un fotógrafo se conociera pasaba años entre que entendían el proceso pasaba esto tenía alguien que una ¿cómo se llama? galería decidía enseñar tu trabajo o alguna revista decidía entrevistarte hoy en día tenemos acceso a todo eso yo tengo un canal de televisión aquí donde yo me digo yo digo yo estaba chamo hace 5 años atrás no era posible que yo fuera una televisora y dijera yo quiero tener un programa de televisión hoy ya tengo un programa de televisión que ni siquiera es regional ni siquiera es nacional sino que es mundial internacional claro es mundial antes uno podía tener uno podía decir bueno yo voy a hacer algo y me voy a hacer famoso en la televisora regional después pasaba a la televisora nacional y hasta ahí llegaba hoy en día tenemos acceso y gratuito y también tener en cuenta que el mercado se está moviendo en ese círculo porque claro entiendo el punto de Abel porque ya es un fotógrafo reconocido trabaja con una compañía que también mercadea muy bien a los fotógrafos que forman parte de ella tú también haces tu labor por tu cuenta pero hay muchos fotógrafos que andan por sí solos y claro esa es una de las ventajas que ofrecen las redes sociales ahorita que es que mira te puedes mercadear aplicando con tu trabajo y todo eso y te puede salir bien también sí pero definitivamente pero sí yo las uso horrible pero las redes sociales son maravillosas porque nos aportan miles de cosas es decir yo a vosotros os he conocido y gracias a Dios pues los he conocido gracias a las redes sociales pero sin embargo hay otros muchos fotógrafos que se piensa que por tener 200 likes en una foto pueden dar el foto al profesional lo hacen y se pegan un cacharroso de miedo y a mí eso me frustra muchísimo entonces son maravillosas sí las utilizamos mal totalmente de acuerdo o hay un porcentaje que lo utilizamos mal sí pero son maravillosas por supuesto este confinamiento sin redes sociales ¿cómo lo hubiésemos vivido? bueno no me lo quiero ni imaginar ¿sabes que tú dices? bueno tú hiciste una gran labor igual que prácticamente todo lo que estábamos en YouTube para el proceso de confinamiento nosotros normalmente hacíamos un video a la semana antes del confinamiento yo no sacaba sino un video a la semana y cuando arrancó el confinamiento lo primero que hicimos fue subir el número de videos a pesar de que trabajamos de la misma manera pero dijimos espérate ¿qué es lo que estamos aportando nosotros y en qué podemos ayudar nosotros para que este proceso sea más llevadero? imagínate a Abel en la cuarentena en el estudio encerrado sin hacer nada con pilarica no, no, no a mí me da a mí me da los mismales Tom Hanks en el náufrago tal cual tal cual pero al final las redes sociales son maravillosas lo son lo son Instagram es buenísimo pues sí porque he conocido a fotógrafos por Instagram buenísimos que tienen 200 seguidores y que una vez me ha aparecido ahí y de repente lo chequeas lo miras tienes un trabajo fantástico si eres inspiracional incluso pero claro luego está la otra parte como todo en esta vida tiene cara A y cara B puestos a decidir y como nosotros decidimos con qué cara nos quedamos pues yo me quedo con la A que me parece maravilloso y ya está definitivamente y a esto lo respondiste porque lo dijiste por ahí escondido pero igualito te lo voy a preguntar para el que la gente seguramente la gente lo quiere saber lente fijo o zoom ya tú lo dijiste pero lente fija siempre siempre que me lo pueda permitir siempre siempre los zoom los entiendo porque te dan un rendimiento brutal y por ejemplo el 70-200 a mí me parece el mejor zoom por los rangos focales que llevan esto en una sesión le puedes hacer un plano completo y un primer plano solo girando una rueda que eso es maravilloso ahora bien un fijo te obliga a moverte te obliga a mirar la calidad de la imagen es mejor etcétera etcétera si todo tiene un precio claro pero yo fijo si puedo fijo siempre definitivamente este eres la persona tal cual como sale de la cámara o si te parece que el revelado es una parte importante dentro del proceso yo en casi todo mi trabajo digamos un 70% del trabajo lo saco en cámara en el trabajo personal un 80 o 90 pero en la parte del revelado revelado o edición o manipulación de la imagen me parece maravilloso porque es la herramienta que tienes para que tu foto termine de expresar lo que tú quieres que exprese no me parece nada mal me parece mal cuando la gente le ha hecho una manipulación a una imagen y vende que la ha conseguido en cámara eso si me parece mal pero que le hagan photoshop que le metan photoshop a las imágenes y hagan manipulación y que corrijan y cambien y hagan cosas a mi me parece fantástico yo creo que no hay que coartar la libertad ni la creatividad de nadie en ninguno de los ámbitos yo me río de la gente que son muy no digamos que muy tradicionales sino que dicen bueno yo quiero la foto tal cual como sale y está bien yo respeto eso y dicen que antes con la fotografía analógica eso no se podía y bueno hay tantos referentes de 1850 claro que Gustav Langer y todo esto el holandés y hay tanta gente que hacía manipulaciones ya con lo que pasa es que estaba como que menos difundido y había mucha menos gente experta de lo que hay hoy en día que un chamo con 10 años ya te maneja photoshop para arriba y para abajo entonces claro era como un secreto que lo manejaban muy poco y lo vean como arte pero ahorita yo lo veo y lo sigo viendo igual hubo un fotógrafo había un fotógrafo en Pamplona que ya es muy mayor y él me contaba que él su proyecto personal se iba a Francia porque había un tío que revelaba en Francia que era un puto artista que hacía con las fotos le hacía manipulación le hacía de todo y terminaba por ver la foto como él te la quería pero se iba a Francia y se iba una semana o dos semanas a Francia hasta que el otro terminaba el trabajo entonces trabajaba para él dos semanas ese señor porque hacía todo lo que él quería que hiciese y hacían todas las pruebas todo tal y manipulaban las imágenes como hoy en Photoshop pero de manera manual de hecho la primera manipulación se hace creo que si mal no me acuerdo yo soy amante de la historia de la fotografía de 1855 la segunda feria mundial que se hace en París y llevan una foto de una mujer con retoque y sin retoque estoy hablando de 1855 la fotografía antes tenía un valor más puro porque no había Photoshop o sea le atribuyen el retoque de la imagen a Photoshop y el retoque es algo que existe desde antes porque ya tú sacando una fotografía y alterándole un poco la exposición a las sombras o sea ya eso tiene retoque no puedes decir que es algo del 2000 y pico cuando bueno no sé en qué año se invictó Photoshop pero es tonto pensar eso sí a mí me parece un debate que no lleva a ninguna parte y que es absurdo o sea al final es como tú la música la valoras por la canción en el disco y luego escuchando a la gente en conciertos pero hasta en los conciertos hay manipulación porque hay un técnico de sonido que está controlando que haya unos efectos que haya un efecto de reverb que haya un efecto metálico que haya un efecto tal que haya un efecto cual y tú te estás quedando con la obra final punto se ha acabado y los mismos y los mismos artistas que claro que cuando están en vivo se daban como mucha más libertad para hacer ciertas cosas habían solos habían esto y no era lo mismo o sea no se les juzgaba porque ay no yo quiero la versión que está en el álbum porque inclusive en el caso de Led Zeppelin las versiones en vivo son hasta tres veces mejores que las de los álbumes originales y ahí es donde tú te das cuenta de que el purismo no sirve para nada Led Zeppelin Led Zeppelin una canción es redundar claro es que Led Zeppelin una canción del disco duraba tres minutos treinta tres minutos cincuenta y la versión de la misma canción en directo duraba ocho minutos de hecho porque hacían miles de cosas sí hay una versión de Days en Confuse perdónenme el inglés horrible pero en el álbum dura como cuatro minutos y la versión en el que tocaron en el Madison Square Garden en Nueva York dura veinte minutos claro pero te puedes imaginar el hilo de cosas que está sucediendo ahí está Robert Plank haciendo lo maravilloso que es de repente hay un solo de Jimmy Page que lo acompaña John Bonham haciendo lo suyo y tú dices me quedo con estos veinte minutos estos van a ser los últimos veinte minutos de mi vida sí, sí, sí pero tal cual tal cual Abel blanco y negro o color si de mí le pendiese dispararía el ochenta y cinco por ciento de mis fotos en blanco y negro ok y cuándo y cuándo color cuando el color aporta información necesaria para que la foto transmita lo que yo quiero que transmita ok o sea tú consideras que el color puede ser un potenciador o un distractor sí sí, sí pero además es algo físico es decir el cerebro humano no tiene memoria de color no mucha gente lo sabe pero el cerebro humano o sea yo te enseño un rojo durante diez años cierra los ojos te pongo la gama de rojos y no sabes qué rojo has estado viendo en los últimos diez años no tenemos memoria de color con lo cual el cerebro cada vez que vemos en color está en constante procesamiento de datos para leer ese color cuando tú lo eliminas la foto se queda en expresión en caso de retrato en caso de expresión luces y sombras chispum bueno sí hay casos que manejan el color espectacularmente porque aporta la imagen claro mejor compra y peor compra la mejor compra y no es porque tenga Profoto ya sé que va a decir sí pero es que es que es verdad si fuera si fuera de coger un flash de Profoto ¿cuál tú consideras que el que comprarías por versatilidad el B10 el B10 no el B10 Plus el B10 el B10 ok el caso yo creo que era el B10 Plus yo el B10 y en la mejor compra Profoto y la peor compra fueron unos flashes que me compré al principio que fueron unos John Nuo que sacaron nuevos los primeros John Nuo que sacaron con el receptor incorporado el 564 esos me salieron horribles me duraron una sesión me duraron una sesión una tarde yo tuve dos se me rompieron los tres que me compré se me rompieron en la misma tarde yo compré dos y uno me duró una semana en la escuela una semana o sea no duró más quedó disparando full potencia no se quemó sino que quedó disparando full potencia me imagino que la resistencia o algún condensador o algo hizo que no permitiera sino trabajar normalmente se rompen se rompen por los condensadores yo realmente los tres los tres se me rompieron los tres en la misma sesión no a la vez porque fue primero uno luego otro y luego otro pero si fueron los tres angulares para hacer retratos si o no si 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 cuando la deformidad que aporta el angular refuerza la expresión que tú quieres el angular es como las luces es como los modificadores tiene una luz característica en un angular tiene una deformidad característica y si tú lo empleas potenciando típicas imágenes que hemos visto de que tú ves el pie en primer plano y la persona súper alejada por la deformidad pues cuando en este caso a mí me gusta muchísimo para los temitales para hacer cosas temitales con personas también me gusta muchísimo porque separas el suelo muchísimo y das esa sensación de de largo ¿no? de profundo de hecho el 14 es un angular que me gusta especialmente ok ok si no te cierras a eso ¿no? no, 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 no al revés ok aquí espérate para ver otras preguntas que tengo bueno este no ya va espérate yo creo que ya hemos cubierto prácticamente todo este ah bueno si te puedo hacer una preguntita que está por aquí porque tú te has dedicado también a eso por lo menos he visto varias fotos tuyas con referente a eso no sé si te las has hecho tú misma o te las ha hecho otra persona practicas el autorretrato y qué consejo darías tú para el autorretrato una persona que quiera trabajar en autorretrato y con iluminación porque la mayoría de la gente que trabaja autorretrato no lo trabaja con iluminación sino que con luz natural pues el autorretrato si lo he hecho me he hecho muchos aunque he enseñado pocos pero me he hecho muchos eh lo hago casi como terapia para mí lo hago una especie de terapia de autoanálisis y de dedicarme una tarde a mí mismo al final una de mis filosofías de vida es que si yo a ti te aprecio te lo demuestro dándote un abrazo un beso ¿no? pero tú a ti mismo cómo te lo demuestras ¿no? entonces si yo hay gente que quiero y le hago fotos porque es como una demostración pues yo a mí mismo también lo tengo que hacer y me lo hago a mí mismo y con iluminación aprovecho aprovecho y juego con luces aprovecho y juego con luces mucho y es muy satisfactorio y no solamente con luces con agua también con agua también sí también 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 me he hecho yo creo que yo creo que debería de ser un obligatorio en todos los fotógrafos uno hacer autorretratos dos ponerse la mano de otro fotógrafo y vivirlo desde el lado de enfrente debería ser obligatorio mínimo una vez al año mínimo mínimo, mínimo, mínimo una vez al año ¿fotografías lo que eres? sí sí totalmente sí definitivamente ahora bien una aquí más una preguntita que quería hacerte ¿existe algo en la fotografía que te gustaría cambiar? ¿en mi fotografía o en la fotografía en general? en la fotografía en general oye yo tengo como 500 cosas y quiero cambiar primero por los gafos que se creen que lo saben todos es que cambiaría cambiaría desde cambiaría desde la voluntad y el ánimo de la gente que enseña que sean más honestos más sinceros y que le dediquen más tiempo le dedicaría cambiaría mucho mucho muchísimo el cómo nos hemos relacionado unos fotógrafos con otros creo que aún queda mucha envidia y mucho complejo en la manera de relacionarnos creo que debería ser más honesta más útil y más colaborativa cambiaría mucho la proyección de sobre todo las marcas de cámara de cómo nos nos meten por los ojos necesidades que no siempre son verdad cambiaría mucho la manera de enseñar nuestra fotografía cambiaría muchísimo la manera de enseñar nuestra fotografía creo que debería haber como 100.000 galerías más para que nos obliguen a imprimir y a ponerla y exponerla y cambiaría muchísimo más cómo valora la sociedad lo que hacemos ¿cómo ves tú? estoy 100% de acuerdo contigo ojalá tuviera algo en desacuerdo contigo para decir mira por lo menos en esto quiero aportar algo pero creo que lo redondeaste bastante bien y yo eliminaría a todas esas personas a los pseudo críticos que transmiten sus complejos a través de tratar de ir a los demás para ti una fotografía no está terminada hasta que no está impresa o ¿qué fue lo que tú sentiste cuando viste la primera fotografía impresa? para ti es necesario yo no soy claro no creo que sea necesario pero sí creo que lo tenemos que hacer sí creo porque se ve de otra manera para mí la sensación cuando veo mis fotos impresas son como que dejan de ser mías y me convierto en un espectador más objetivo más impresionable cuando la veo en mi monitor ya es mía ¿sabes? no tengo esa sensación pero cuando las las imprimo y las veo y las coloco en una pared es como que me convierto en el espectador de verdad y creo que es necesario porque te cambia tu manera de ver no solamente de ver de revelar de interpretar la fotografía o sea la emoción las emociones que uno siente cuando ve eso en un papel es totalmente diferente de verlo en una pantalla yo invito a todo el mundo a que lo haga la primera vez que yo vi una foto de mi impresa en grande que fue en un bar estaba impresa era una panorámica y estaba impresa en 6 metros por 2 metros y medio yo lloré yo lloré o sea yo cuando me dijeron Abel ya está puesta pásate cuando quieras yo fui la vi y yo lloré yo lloré de la emoción de ver mi foto ahí de que encima yo tenía miedo de que a ver cuando vaya allí y no me guste la foto imagínate que no me gusta claro pues me gustó y yo lloré a mí se me cayeron las lágrimas porque fue impactante verla ahí lo mismo que en una primera exposición que yo hice joder trabajar no sé qué controlar el proceso de impresión pero todo era como en porciones pequeñas y cuando me dicen ya está todo impreso todo está bien vente joder y en el sitio donde imprimí me las pusieron todos en una pared que tienen allí y yo las vi y yo dije madre del amor hermoso es que esto es otra cosa yo invito a todo el mundo de hecho cuando teníamos la escuela ya en Venezuela que lo he dicho como cuatro veces en el podcast de hoy nosotros hacíamos una exposición anual y esa experiencia que tú tienes la tuvo María Betaña la he tenido yo la he tenido todo el mundo o sea la primera vez que uno ve una foto impresa es otra cosa o sea es otra sensación y desgraciadamente creo que la mayoría de la gente ahorita está viendo las imágenes ni siquiera en una pantalla de computadora ni siquiera en un televisor sino que lo están disfrutando todo a través de un celular y obviamente la oportunidad de disfrutar una imagen que nada más ves por el celular se limita al 10% de la imagen o por lo menos esa es mi opinión de repente soy un tipo que está muy achapado a la antigua en ese sentido pero creo que la gente cuando imprime y ve eso en un papel y ve eso montado tiene una sensación que es totalmente diferente y les aseguro que la mayoría si no todos van a llorar de la alegría porque es algo diferente pues sencillamente es otra cosa es que es otra cosa o sea yo no creo que una foto esté terminada solo cuando se imprime pero sí que sé que cuando tú la imprimes la ves desde otra manera con otra emoción y desde desde yo tengo la sensación de ser el espectador de verdad de esa foto no de ser el autor de la foto entonces a mí me cambia mucho y joder es maravilloso o sea es que debería haber cien mil galerías más que que ya solo ya no te digo que paguen a los pero que costen el gasto de imprimir y que la gente tenga oportunidad de poner ahí su exposición y imprimirlas y que la gente lo vea me parece chulísimo eso definitivamente mire ya pasamos las 3 horas vamos a empezar a despedirnos porque no sabemos cuándo va a ser la despedida es que María Betania habla mucho si no tú sí estabas pero no para de hablar es culpa de María Betania cualquier persona que se te quejando por la hora ellas saben que es culpa de María Betania 3 consejos para una persona que está empezando en la fotografía tu opinión es la mejor siempre aunque las opiniones de los demás tienes que tener en cuenta 2 mírate mucho para adentro mírate mucho para adentro mira lo que te gusta mira mucho para afuera y reflexiona para adentro y 3 dispara 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 y cuando estás casando disparar te miras para adentro y vuelves a disparar 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 así se estaba diciendo José Sanabria la otra vez que lo entrevistamos aquí también y me dice es que tú bueno la gente me dice bueno es que tú lograste una portada de intervío a los 3 meses si lo que la gente no sabe es que yo en esos 3 meses hice creo que fueron 60 y pico de sesiones en 3 meses claro claro entonces la experiencia que normalmente tiene un fotógrafo para hacer 60 y pico de sesiones que posiblemente le tome 3 años a él le tomó 3 meses entonces agarraste toda la experiencia de 3 años y la acumulaste en 3 meses y obviamente tu fotografía se potencia entonces la gente tiene que disparar y lo valioso de lo que acaba de decir Abel es que no mencionó que debías tener cierto equipo o que sin cierta cámara no podías empezar no eso queda en otro plano si vas a empezar empieza con lo que tienes y como lo acaba de decir él dispara y revisa mucho claro es que el equipo el equipo el equipo no te va a hacer la foto el equipo te va a poner te va a poner las posibilidades de que tú creas o quieras creer que puedes hacer más cosas pero luego tienes la obligación de hacerlo con lo cual cuanto mejor equipo más obligado a hacer más cosas tienes que hacer porque tienes un equipo que no soporta o sea ya está es así pero es hacer hacer y hacer y la diferencia entre uno en la vida medimos las cosas en tiempo en horas en fotografía se miden en disparos cuantos más disparos más evolucionas no se miden horas se miden disparos claro y lo quiero recalcar aquí no es que los equipos no importan y sabes y puedes hacer la misma foto con una Hasselblad que con Blackberry sabes algo así de las primeras cámaras de los primeros celulares con fotografía obviamente son herramientas que te van a permitir lograr ciertos objetivos pero eso no eso no va a definir el fotógrafo ni va a definir tu fotografía lo que va a ser una herramienta que te va a permitir hacer cosas de una manera más sencilla o más compleja pero igualito lo has logrado y recordar lo que decías Enrique Artier-Bersón que tus primeras 10.000 fotografías van a ser las peores así que por favor no nos pongamos la barra de la expectativa tan alta sí señor es como la perfección yo quiero hacer la foto perfecta le digo pues yo no porque primero la perfección no existe segundo imagínate que algún día se cruzan todos los astros tienes toda la suerte del mundo concentrada en ese segundo que disparas y tienes la foto perfecta ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? sí sí si no vas a mejorar lo que ya has hecho pues chicos deja la cámara a un lado y dedícate a la cocina ¿no? ya está definitivamente porque no vas a tener ya el tope o la barrera para poder superarla que es una de las cosas hermosas de la fotografía de poder continuamente superarte no lo vas a poder lograr entonces sencillamente lo dejas hasta ahí y ya está y te dedicas a otra cosa corte y costura yo qué sé cualquier vaina que te llame la atención tres consejos para una persona que quiera arrancar con la iluminación que era el tema principal de este podcast ¿no? hablar de la iluminación y que eso es parte de la fotografía si quiero arrancar con la iluminación ¿qué le recomiendas a una persona que ya sabe manejar su cámara ya entiende que el proceso tiene que ser alegre y tengo que ser feliz y tengo que hacer lo que a mí me gusta y mi opinión es lo más importante ¿qué le recomendarías tú? primero el flash el flash es tu mejor amigo es decir no es ni tu enemigo ni tiene que ser una herramienta que te haga sufrir ni dudar ni nada el flash es tu mejor amigo y el flash solo va a hacer lo que tú quieras hacer con él segundo estudia muchísimo las características de la luz para que luego puedas decir con cuáles las características quieres trabajar muchísimo y mira al canal de SocialArte mira a John mira a García mira a Edu mira a Rubén mira a todos y luego no le sacas caso a nadie porque te tienes que hacer caso a ti mismo y tercero la fotografía es pintar con luz si tú eliminas la última palabra la fotografía no existe tal cual totalmente de acuerdo contigo bueno hermano este es tu canal ahorita te doy todo el chance para que te despidas para que hables para que lo que quieras comunicar a la gente si tienes algún workshop que vas a estar haciendo dentro de poco no sé si ahorita eso es posible con todo lo que está pasando de momento de momento no de momento no tus proyectos si quieres compartir algo bueno esta es la plataforma para que lo hagas tan bien lo que quieras decir es tu caso voy a aprovecharlo para daros las gracias a los dos por todo lo que hacéis por la energía con la que lo hacéis por todo lo que ayudáis y desde la honestidad con la que lo hacéis porque si la fotografía es pintar con luz y los fotógrafos somos los que pintamos con luz vosotros formáis con luz y eso es maravilloso y a a todos los demás eh no permitáis que nadie eh opine por vosotros o decida por vosotros no dejéis que nadie decida nunca ni permitáis a nadie hablar de bueno o malo en tu fotografía y que cuando de verdad seáis libres para hacer la fotografía que queráis la compartáis todo eso con todos los demás para que este efecto mariposa llegue a todos y en cinco años veamos lo de hoy con un pasado muy lejano ¿sabes? somos más libres todos somos más felices ¿te acuerdas hace cinco años cuando no había reglas por ahí y tal y lo veamos como muy lejano? eso es lo que les digo a todos si definitivamente yo creo que eso es un bello consejo gracias por las por las palabras que haces a César Salarte que verá que esto que hacemos lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísima pasión todas las semanas no solamente el podcast porque el podcast tiene desde enero ¿no? que sí desde enero arrancamos nosotros arrancamos con este proyecto que dijimos bueno vamos a hacer tres, cuatro veas que pasa y sabes y María Betania nos preguntamos después que tengamos cinco que vamos a hablar ¿no? y la fotografía da para tanto y siempre vamos a tener diferentes puntos de vista y tantas cosas que aportar que en verdad vale la pena y necesitamos yo considero que necesitamos este espacio porque si te fijaste no hablamos casi de cacharros solamente de ¿cómo se llama? de algunas veces de Profoto otras veces dos cosas de Godox y ya está pero y las cosas las preguntas normales que todo el mundo tiene curiosidad hablamos fue de fotografía y de luz hablamos de fotografía y de luz que yo creo que eso hace falta que la gente entienda que la técnica está bien es una herramienta me va a permitir lograr unos resultados estéticos deseados después que yo la domino pero la fotografía comienza después de eso no comienza no comienza cuando estás aprendiendo a manejar la cámara mientras tanto es una incomodidad es un fastidio es una rechera que no puedas manejar el flash todas esas cosas que pasa a uno y la fotografía de verdad empieza cuando la técnica pasa a un segundo lugar y sencillamente te expresas con tu visión y ya está sí totalmente de acuerdo es que es así es que es en el momento o sea en el momento que tú consigues lo que tú imaginas lo transformas en una fotografía ese es el momento que ya la técnica te da igual todo te da igual has conseguido un objetivo que es expresar lo que tú quieres mediante esto tan maravilloso que es la fotografía ya está definitivamente totalmente de acuerdo contigo a ver no yo quería agradecerte nuevamente por estar aquí en el podcast de verdad que disfruté mucho las tres horas de conversación que no se sintieron como tres horas sentí que el rato se me pasó muy rápido agradecerte nuevamente que hayas colaborado con nosotros cuando recién estábamos llegados aquí él fue mi primer asistente de iluminación aquí en España tremendo y de verdad un orgullo para mí te agradezco muchísimo esa amabilidad y esa buena vibra que siempre cargas para con nosotros sí porque los que no conozcan a Abel como sabes nosotros no hemos tenido el placer de conocerlo tanto pero hemos podido compartir con él esa persona que saca tanto contenido tan interesante que los invito otra vez que vayan a la página al canal de InnovaFoto perdón que se me he olvidado y que vayan a los workshops cuando los hagan es una persona súper humilde súper abierta que siempre tiene una buena palabra para el fotógrafo y que siempre se había caído la llamada sí se ha caído sí que siempre permite este tiene una palabra para aportar y para agregar y para sumar no para restar entonces gracias a ti más bien por darnos tu tiempo por haber estado aquí este por haberte aguantado tres horas con nosotros conversando que seguramente debe tener hambre porque en Madrid se cena un poquito más tarde y no ha podido cenar y que aún no he cenado y que yo sé yo sé que es así y bueno nada hermano este es tu casa cada vez que tú quieras expresarte y quieres venir para acá lo único que tienes que hacer es escribirnos decirnos Arturo quiero estar ahí y con muchísimo gusto obviamente te abriremos una reunión cuando volvamos a Madrid seguro sí por favor un café una cerveza una cerveza para María un café para mí o una Coca-Cola Light y compartimos un rato rico como hacíamos cuando estábamos allá que tuvimos un par de veces que pudimos hablar de fotografía y que esto lo estamos haciendo aquí ¿sabes? desgraciadamente por la distancia pero el podcast lo hacemos con ese sentido vamos a sentarnos a conversar de lo que amamos y la visión de cada uno de lo que ama y que ojalá que haya mucha gente que aprecie eso y que tenga un aprendizaje de las cosas que podamos transmitir es que eso es lo maravilloso que al final la distancia se suple con estas cosas que también es técnica también es informática también es tecnología pero nos deja hacer todo esto Marcelo nos acaba de recordar lo de la palabra clave hay verdad tienes una tarea te la va a decir María debes escoger una sé cuál es sé cuál es tengo que elegir una palabra sí señor tienes que escoger una palabra para que esa palabra la gente que se haya calado todo esto la conversa de nosotros que haya tenido aunque yo no creo que haya bueno si hay gente conectada todavía si hay 136 personas madre mía hay más de 3.000 reproducciones ¿sabes? en 3 horas o sea esto es increíble qué locura sí, sí, sí de pana que yo soy demasiado simpático la gente tu palabra clave Abel pues mi palabra clave para que la gente termine de entender todo esto y lo vea va a ser energía perfecto perfecto y que fluya esa energía hacia las cosas positivas hacia la fotografía hacia las cosas bellas pero no lo escriban ahorita porque yo sé que van a empezar a escribir energía no, no, no no lo escriban ahorita lo escriben cuando terminemos el video queremos aprovechar también para invitarlos que mañana María Betania las personas que se integraron tarde y que no lo saben ¿ponte roja? no ¿ponte roja? no ya se puso roja ok ¿qué? viste, te pusiste nerviosa sí, se han puesto nerviosa se han puesto nerviosa bueno, yo se lo digo mañana a las 6 de la tarde María Betania bueno, a las 6 no sabemos si es la hora pero creemos que es ahora ¿no? ah, bueno, es ahora voy a estar publicando mi primer video en mi canal cuando se suba este video a YouTube la transmisión perdón voy a dejar el enlace en la caja de descripción para que ustedes lo puedan anotar y se puedan suscribir por favor y voy a estar en el preestreno que son como 15 minutos antes ¿no? o 10 minutos no, como 10 minutos antes bueno, voy a estar ahí pendiente para poder conversar con ustedes respondiendo todas las duditas que tenga y nada otra cosa la gente que no conoce a Abel que no creo que haya ninguno que no lo conozca pero si no lo conocen abajo en la descripción yo dejé su Instagram que no sube fotos pero también le estoy le está dejando María Betania su canal de YouTube su página web su Instagram y donde pueden encontrar el contenido que tienen y aprovecho para saludar a Eric que se acaba de conectar tan lindo Eric, un abrazo grande un abrazo enorme sí, entonces no dejen de seguirlo porque de verdad tiene contenido maravilloso que creó durante la pandemia que vale la pena déjame decirte que yo vi muchos de esos videos y los disfruté muchísimo porque siempre como dices tú siempre hay un un margen de aprendizaje que podemos seguir creciendo claro y lo podemos hacer de cualquier persona con la experiencia no importa la experiencia que tengamos siempre podemos seguir aprendiendo y por aquí Jorge Guitier o Guitier corríjame si me equivoco dice Profoto me dará la luz pero vosotros me dais la energía frase mítica de Abel en el confinamiento esa es una frase preciosa para cerrar bellísima esa frase es que eso es la realidad de lo que yo vivía ahí porque al final Profoto sí nos da la luz a mí me daba la luz allí yo lo hacía con tal pero la energía de hacerlo era la gente que estaba viéndolo y que me mandaba mensajes tan bonitos como los que me mandaron sí, definitivamente y darle las gracias también a esa poco gente que está conectada todavía que nos escribe todos esos youtubers que se han instalado se han conectado como Erick, Rubén Antonio John Edu o sea es increíble o sea todas las semanas todas las semanas tenemos esa gente ahí como sabes aportando divirtiéndose compartiendo un ratito que es importante porque yo los invito a que sigan los canales de todos aquí yo como siempre como la primera conversación que tuve yo con con te has dado cuenta de que Abel no hace nada ¿no? no hace nada yo sé que no hace nada pero es que a mí me cuesta despedirme yo le agarro cariño a los episodios y me cuesta despedirme pero la primera un buen acto de bondad sería dejarlo ir ¿sabes lo que pasa Abel? ¿sabes cuál es la verdad? es que ella tiene hambre ah amigo la que tiene hambre es ella a ver me vas a traicionar así yo saliendo a defenderte para que te comas bien mira maraventaria es que tengo más cosas en común contigo que con él o sea a mí mi padre me dijo que desconfíe de alguien que no bebe cerveza eso no mira que buena filosofía de vida no es porque yo no quiera es un problema es un problema médico o sea no es que me bueno escucha pon la excusa que quieras está bien o sea también eso es muy de fotógrafos poner excusas para todo está bien pero con maraventaria tengo más en común claro eso es definitivo en ese sentido sí totalmente de acuerdo contigo pero bueno vamos a hacer una cosa la próxima vez que nos reunamos me tomo una cerveza contigo una cerveza hecho hecho ¿te parece? me parece perfecto wow no puedo creer que a ver logró algo que yo jamás lo pude que tremendo influencia en ello deja los celos deja los celos mira yo le estaba diciendo cuando me estaba despidiendo por quinta vez que una vez nos reunimos Rubén y yo en una charla que hicimos bueno en esa charla que él no me dejó hablar por los primeros 15 minutos y después logré conversar porque sabes soy venezolano y tengo que hablar todo el tiempo donde decíamos que nosotros estábamos claros que no estábamos para restar sino estábamos para sumar y que mientras más esfuerzo hiciéramos todos en ese mismo camino mejor iba a ser para la comunidad y mejor iba a ser para todo el mundo entonces sigamos en esa onda te agradezco que tú también estés en esa onda y ojalá que sigas con la gente de InnovaFoto que si nos llega a ver este video que por favor siga apoyando a Abel para que siga creando ese contenido que hace falta también en la red perfecto perfecto ah mira ahora nos debemos una cerveza por esa coincidencia si a más de verdad yo me voy a tomar una y voy a imaginar que la estamos tomando juntos en cuanto colguemos yo me tomo una ah perfecto y celo María va a hacer lo mismo seguramente no tengo pero seguramente lo haré ya se acabó la cerveza claro que si se acabó la cerveza ya la cerveza se compra por tomársela exactamente bueno Abel un millón un millón de gracias por estar aquí para ver tres horas y veintidós minutos y es hora que vayas a comer este te repito esta es tu casa cuando quieras estar aquí gracias a vosotros puedes estar aquí las veces que tú quieras y queda como un compromiso cuando vayamos para para Madrid o para Valencia claro que sí que te encontremos o que tú vengas para Cataluña este reunirnos y hacer una foto claro que sí y conversar como siempre de una manera tan agradable con una persona tan espectacular como lo eres tú entonces muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo muchísimas gracias por no ser egoísta y transmitir todo lo que sabes a la gente que está conectada y María Betayna se está riendo porque me estoy despidiendo más que tú eres un despedido borracho una despedida larga pero quiero agradecérselo porque de verdad que le me da tanto cariño yo siento tanto cariño cuando la gente viene y acepta nuestra invitación porque sabe que se tienen que calar tres horas conmigo hablando y que lo hacen con tanto amor y con tanta pasión que de verdad que tengo que agradecérselo por lo menos más de una vez eso es tú que eres pichillo y tienes que hacerlo así rapidito hermano un abrazo un abrazo muy grande a los dos gracias hasta luego chao chao bueno señores estuvimos con Abel Castro un excelente comunicador un excelente fotógrafo un amante de la luz y sobre todo un amante de hacer cosas diferentes que yo creo que es lo importante y ese es el mensaje final que quiero dejarle que creo que quiso dejarle a ustedes y que yo también quiero dejarle que se atrevan a hacer cosas que no se conformen con las reglas las reglas están bien aprendanlas pero también disfruten la fotografía diviértense y practiquen mucho como dijo María Betania y dijo él también aprovechar para comentarles que el domingo pasado iniciamos unos tutoriales de fotografía de producto específicamente iluminación para fotografía de producto está en Patreon y también pueden verlo si se hacen miembros del canal apenas llevamos una sesión pero vamos a hacer todo tipo de producto y si quieren fotografiar copas de vino botellas dulces lo que sea vamos a hacer esquemas de iluminación para todo eso todas las semanas comida también así que por favor los quiero invitar a que se suscriban en esa área porque también nos ayudan a nosotros a seguir creando recordarles hacer un poquito de publicidad aquí mañana a las 6 de la tarde ya queda esa hora concreta les voy a dejar el enlace por ahí para que vean el video tienen que pensar una cosa de ellos tienen que pensar y decir yo estuve en el primer video cuando lanzó Mare Betania ay por favor si tienen que decir eso porque dentro de 6 meses cuando tengas un millón de suscriptores van a decir donde hay madera aquí 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 yo estuve cuando esta niña no era famosa todavía bueno si era famosa porque la gente la quiere muchísimo por través de social arte pero yo no quiero ser famosa pero cuando la conozca muchísima más gente de la que la conoce ahorita ¿te parece? si vale perfecto muchísima más gente de la que te conoce ahorita te van a decir yo estuve en el lanzamiento del primer video por ahí vamos a estar para echar bromas si quieren darme sugerencias si quieren hacer algún tipo de crítica constructiva si tienen alguna sugerencia para el próximo contenido que vaya a estar haciendo se los voy a agradecer enormemente y nada que agradecerles por estar aquí Dios mío déjame decirles lo de la fotografía de productos porque es importante porque mucha gente quiere aprender fotografía de productos porque es una fotografía muy rentable es una fotografía que se le saca mucho dinero así estás confinado porque la puedes vender como fotografía de stock entonces estamos empezando a hacer ese tipo de fotografía para la plataforma de Patreon y miembros del canal o sea los invitamos que vayan para allá que estoy seguro que van a sacar muchísimo provecho y van a sacar información que les va a permitir a ustedes generar un dinero extra si no vivan de la fotografía pero que en un momento dado esa pasión también por lo menos se financia y sobre todo ahorita que todo el mercado es digital todo el mercado va hacia lo online por el tema de las cuarentenas que hay en diferentes países y sería muy bueno que ustedes aprovechen esa oportunidad de negocio bien sea que se la hagan a alguien o que ustedes mismos quieran emprender y quieran darle como la mejor imagen al producto que tengan así que los invito por favor el primer esquema que hicimos fue el esquema de iluminación Amazon o sea fondo blanco perfecto Eric dice han cambiado la batería del Yolobox parece y si hermanazo no no la cambiamos Eric se cambió el Yolobox se cambió el Yolobox y hemos comprado un aparatito para hacer streaming para que no tengamos ese problema que es el Atem Mini Pro que de hecho tenemos que preguntarle a la gente nos ven con mejor calidad de imagen ahorita que antes porque antes la calidad de la imagen del Yolobox no es que era mala porque la habían mejorado muchísimo en las últimas actualizaciones pero esto yo lo veo aquí por lo menos en la pantalla pero el Yolobox va a quedar para transmisiones en el exterior y esto aquí la revancha de la charla con Eric va a ser de 5 horas porque ahora no hay nada que los detenga a mi me encantó bueno es que me encantó tú me dices a mi que charla no te ha gustado todos me han gustado y Eric fue genial porque ese es otro que no tiene filtro así como yo pues entonces empezamos a destruir a todo el mundo y la pasamos buenísimo pero destruir en el buen sentido de la palabra no en el mal sentido de la palabra ya creo que ya es hora de despedirnos entonces señores muchísimas gracias por conectarse muchísimas gracias por atreverse recuerden lo que siempre les digo al final de cada podcast YouTube es una herramienta es muy buena pero no se pueden conformar con eso si quieren seguir creciendo vayan más allá de eso lean vean películas aquí hicimos referencias de muchísimas cosas que estoy seguro que les pueden seguir nutriendo y nada y decirle a todos los que están conectados que no se han suscrito al canal queremos llegar a 200.000 hermanos como es posible que no hemos llegado a los 200.000 tenemos un mes llegando a los 200.000 y nos faltan como 100 personas claro porque hace un mes estábamos en 150 y no hemos llegado a 50.000 mentira teníamos un mes en 190 si pueden recomendarle el canal a alguien para que se suscriba también en la medida que nosotros crezcamos en esa misma medida podemos adquirir equipos o crear contenido especial para ustedes y también conseguir más cosas de los patrocinantes para que llegaran a ustedes porque terminamos haciendo rifa dicho todo esto amigos míos amigas mías que estuvieron por allí conversando un abrazo para todos se les quiere un montón muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video podcast no otra vez otra vez muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo episodio del podcast ok el próximo miércoles a las 8 y media no no nos vemos mañana a las 6 de la tarde en el lanzamiento del video de María Betania ahorita María Betania les vuelve a dejar el link allá abajo es que no encuentro como copiar el link de mi cuenta a los comentarios así que no sé pero encontrarle la manera búsquenlo en la caja de descripción que lo voy a dejar más tarde y no dejen de suscribirse que está creando un contenido súper fresco súper diferente y de verdad que súper divertida como es ella con sus cosas que gracias gracias por los piropos adiós adiós a las 6 de la tarde